es una época en la que escasean las ideas en televisión cuando los realities se repiten una y otra vez y otra vez y otra vez las caras son siempre las mismas un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la república argentina están destruyendo sus receptores televisivos las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart tvs la tendencia a cambiar los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos familias que cenan sin una caja boba que las distraiga trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de whatsapp las noches de la argentina están cambiando para siempre todos unidos en un mismo programa de radio un lugar donde los oyentes son protagonistas historias de terror reales contadas en primera persona bienvenidos a este viaje de ida esto es noche paranormal hola héctor cómo te va mi nombre es martín te saludo desde comodoro rivadaria en la provincia de chubut de la primera vez que envió un audio yo te sigo desde hace un montón quería contarte algo que me sucedió hace muchos años es decir le paso a mi hija cuando era muy chica tendría unos tres cuatro años y ella hablaba con un amigo imaginario o un amigo invisible el cual no fue tan imaginario pero si invisible yo no sabía nada de esto su mamá me cuenta que por las noches la escucha hablar con alguien y que a ella le causaba temor una noche hablando con la mamá tomando mate en la cocina antes de irnos a dormir me dice mira escucha ahí empecé de vuelta yo me acerco despacito a la puerta y escucho que ella estaba hablando con alguien y de pronto hace silencio y pregunta que está mi papá ahí o sea lo que sea que haya sido le había avisado que yo me estaba acercando así que me dio mucha mala espina entonces hablé con mi vieja que mi vieja siempre fue una persona muy religiosa y ella se comunicó con un sacerdote de la iglesia a la que ella iba el sacerdote le dijo que iba a ir a vernos que iba a ir a dar una bendición a mi hija para espantar o ahuyentar lo que sea que la estaba acosando lo que sea que estaba ahí con ella y ese día me acuerdo que fue un viernes ella me avisa mi vieja que el sacerdote le dijo que no iba a poder ir entonces yo me preocupé porque yo tenía una mal presentimiento acerca de todo eso a los segundos cayó una persona de la misma iglesia a la que mi vieja también sacerdote preguntando por mi mamá y yo le dije si mi mamá está le digo querés pasar si me dice recibí la impresión de que tenía que venir no sé por qué pero tenía que venir entonces yo le expliqué la situación de mi hija y hasta acceder a darle una bendición te juro Héctor que cuando le da la bendición a mi hija yo sentí que había algo más ahí incluso este para darle la bendición me preguntó el nombre de mi hija yo se lo dije y él al querer nombrarla mi hija se empezó a trabar y yo sentí que estaba ahí y cuando comenzó a dar la bendición sentí que esta entidad este se iba por la puerta de la tercera de mi casa de esa vez nunca más hubo un episodio de charla o de algún tipo de presencia te mando un abrazo grande y excelente este programa te sigo por youtube programa que me pierdo lo escucho por la mañana abrazo grande 11 27 84 10 73 hola Héctor hola mona hola todo el equipo estaba escuchando cerca de la gente que junta cosas viejas de la calle y lleva malas energías a la casa resulta que mis papás siempre hicieron lo mismo mi viejo encontraba algo en la calle y lo traía en la casa de mi vieja siempre hay cosas de cuando yo era chico es como que tienen un apego a los objetos y ellos están enfermos la casa está triste mi viejo no hace limpieza es como que quedan todas las malas ondas quedan no sé queda una energía fea yo cuando voy a la casa de mi viejo vengo triste vengo cansado ahí esa vibra en la casa de mi viejo viste es triste pero bueno ellos están en esa onda y la verdad que a veces me cuesta ir a lo de mi viejo viste por más que suene feo pero bueno ahí esa vibra esa cosa fea una vuelta habían traído un moisés pero re contra antiguo viste esos que era todo parecía un cajoncito de muertos una cosa tétrica horrible y yo ni loco iba a poner de ahí y sin embargo lo siguen teniendo cosas así discos viejos cosas que no sirven cosas que ya no tienen utilidad alguna ni que ni siquiera tienen valor como antigüedad y bueno todas esas cosas creo que traen muy muy malas vibras le mando un abrazo charlie de josé son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola Héctor buenas noches te escucho desde Recoleta estoy trabajando en vigilancia en un edificio acá en el consorcio de un edificio acá a unas cuadras de retiro vivo en Varela y lo quería compartir con ustedes la otra vez lo había mandado pero era muy largo el audio lo voy a resumir me pasó hace varios años que ahí en Varela donde yo vivo al lado de mi casa en un tiempo la señora que la dueña que murió quedó la casa en alquiler y alquilaron a una persona que decían que iban a poner un comedor nunca pusieron el comedor habían hecho una copa de leche en un momento así pero después empezaron a poner imágenes de San la Muerte de Gauchito Gil y muchas estatuas ¿no? y empezaron a atender supuestamente a gente enferma había un hombre que decía que curaba bueno iba gente de buena adquisición económica iban autos importados como hasta gente de carro y caballo pero bueno resulta que mi pieza donde yo dormía solo en el fondo de mi casa daba justo a la ventana donde estaba este hombre haciendo las cosas que decía que curaba pero siempre a las noches escuchaba ruidos feos siempre sentía olor feo que venía en el patio de mi casa tenían en el fondo muchos pájaros palomas más que nada y gallinas y conejos blancos que después me entero por una persona que iba ahí que lo sacrificaba siempre eran para hacer esas cosas una noche estaba en mi casa por dormir y empecé a sentir una molestia en mi habitación y como una curiosidad y me asomé a espiar por la ventana quedaba justo a la ventana donde el tipo hacía cosas las curaciones eran de día la gente que iba el de noche estaba solo y siempre se escuchaba ruido y bueno y lo veo que estaba haciendo una estrella de fuego en cual giraba el alrededor haciendo así tres chasquidos con los dedos tres aplausos y iba hablando en un idioma extraño yo estaba apenas corriendo no sé, medio centímetro la cortina para espiar y de repente siento que el tipo como que sintió que lo estaban mirando y me clavó la mirada por ese por ese medio centímetro sentí la mirada de él que me dejó y me quedé paralizado te juro que me quedé paralizado corrí un poquito así la cortina y me sentí como por dentro como una angustia no pude hacer más que ponerme a rezar y tratar de no curosear nunca más eso porque como que después el tipo falleció al tiempo igual tuvo muchos años pero dicen que se le volvió uno de los males que hizo bueno, quería compartir eso con ustedes gracias gracias querido y a todos ustedes gracias por estar del otro lado bienvenidos, bienvenidas nueve y once en la noche de la Argentina campeona del mundo desde ahora y hasta la medianoche juntos en este diecinueve de diciembre hacemos la noche pop especial paranormal desde hoy nuevo horario de lunes a jueves la noche paranormal a las nueve desde hoy diecinueve vamos desde las nueve de lunes a jueves de veintiuna a cero la noche paranormal pero los viernes y este viernes será el primero este viernes veintitrés de diciembre vuelve la noche pop el viernes descomprimimos quitamos el clima paranormal algo igual va a haber en formato de bonus pero será la noche pop la protagonista de nuestro encuentro para hablar en vivo escucha bien dejamos de usar el whatsapp de la pop y empezamos a usar el whatsapp paranormal agendanos si no nos tenés agendado once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres agendate el whatsapp paranormal once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres escribí la palabra vivo Vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia, envíala, te llamamos, te ponemos al aire y nos contás. Vivo, dos puntos, el título de la historia al 11-27-84-1073. También podés grabar tu audio, tomate un par de minutos, grabalo, contanos tu experiencia mística, espiritual, paranormal, sobrenatural. Audio de WhatsApp, 11-27-84-1073 y sale al aire tu historia. Pero también podés llamar al teléfono directo de La Pop, el clásico, el 4-535-4204-011, 4-535-4204. Lucas, en vivo, buenas noches. Hola, buenas noches, doctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por esperarnos. Te escuchamos. Queremos escuchar tu historia, ¿por dónde va, che? Por el cementerio. A ver, contás. Es una historia del cementerio. Bueno, esto pasó hace ya muchos años, cuando yo tenía 18 años, trabajaba en el cementerio de Loma de Zamora. Con un amigo habíamos empezado trabajando, como pintando, digamos, los cordones, dándole belleza, como para decir de una manera, al cementerio, ¿no? Ajá. Después de eso de un tiempo, igual esta historia me gustaría que un día la hagas vos, ¿no? Con tus efectos y todo, sería espectacular. Bueno, ahora me toca escucharla y después me tocaré interpretarla, dale. Y estábamos trabajando normal hasta que nos vienen a avisar de que si queríamos subir de puesto, como quien dice, para trabajar de exhumador, levantando cadáveres. No aceptamos porque el pago era bueno y trabajabas un día y un día no, digamos. Por ser trabajo insalubre, o sea, trabajabas un día y al otro día tenías franco. En esa época venía todo normal, o sea, levantábamos de tres a cuatro cadáveres por día, ¿no? Algunas veces te encontrabas con algo bastante horrible y otras veces, bueno, directamente con el cuerpo ya deshecho. Y una vuelta nos mandan a la parte vieja del cementerio, digamos, la parte del fondo, a levantar una tumba que estaba olvidada allá, digamos, que no tenía rectamo. Después de seis años nadie vino a rectamar el cuerpo, entonces se tenía que levantar. Con mi amigo estábamos lo más tranquilo, empezamos a levantar, en esa época teníamos una radio, digamos, que ponías un poco de música, aprovechando de que como no había nadie alrededor, la poníamos, ¿viste? Bueno, escuchamos música mientras hacemos esos laburos rápidos. Bueno, estamos llegando al punto de la chapa, que es lo que le queda, digamos, al cajón después de que se deshace la madera, ¿no? Mi amigo viene y me avisa, me dice, Lucas, hay alguien ahí, sentado en Diabolana de nosotros, ¿no? Entonces yo ahora le digo preguntarles si es familiar. El tipo estaba sentado en un hombre mayor, estaba sentado con ropa normal, o sea, de época para un hombre, digamos, de esa época, digamos. Usted estaba hablando de 18 años. Y bueno, le preguntamos, disculpe, usted es familiar y el tipo lo único que hace es asienta a la cabeza, como diciendo así, sin hablar. Ajá, ¿no? ¿Viste? Entonces, bueno, nosotros apagamos la radio, seguimos haciendo nuestro laburo, empezamos a juntar los restos, y lo invitamos a que si él quería lavar los huesos, porque es ritual que muchas veces los familiares son los que lavan los huesos para después ponerlo a la urna. Y el tipo no se hace con la cabeza de que no. Pará, te puedo hacer un punto acá, porque me parece, además de impresionante lo que estás contando, totalmente sorprendente. Quiero contarles a la gente que nos escucha que yo no sabía esto. A ver, ¿cómo es eso cuando levantan un cuerpo después de X cantidad de años, o sea, antes de cremarlo, le dan la posibilidad al familiar de lavar los huesos, dijiste? Lavar los huesos, sí. O sea, ¿qué te dan? Perdón, hay gente que capaz está cenando, mil disculpas, pero forma parte de la historia de la vida y de la muerte esto. ¿Te dan el esqueleto? Te dan, lo ponen en la urna que vos tenés que llevar. Sí. O sea, te acercás a una de las canillas que hay en el cementerio, siempre están en la esquina de cada pasarela, ¿no? Y vas y los lavas. Y por último, se le pide al familiar que si tiene alcohol, no, una botella de alcohol para tirarle, para matar los últimos gérmenes que pueda llegar a tener los huesos, ¿no? Sí. Siempre está en decisión del familiar. Si el familiar dice que no, es no. Lo que pasa es que, me imagino, vos perdoná que yo estuve interrumpiendo, pero la idea es ir aportando a tu historia. La mirada que puede llegar a tener la gente que no se escucha. Debe ser muy fuerte y hay que tener una gran seguridad y entereza para acceder a eso. Me imagino que la mayoría dice que no. La mayoría dice que no, otros te dicen, ay, dispacito, o sea, obviamente pensando en que le duele. Como si la persona estuviera viva, ¿no? Claro, por favor, con respeto. Viste, vos todo el mayor respeto que podés tenerlo lo tenés en ese momento, más que nada. Tanto como cuando lo vas sacando, como lo vas introduciendo en la urna, todo, ¿no? En ese momento, entonces, el tipo nos asienta con la cabeza y nos dice que no, que no quería lavarlos. Bueno, le preguntamos si había traído la urna para colocarlo. Nos dice que no tampoco. Se para y entonces mi compañero le dice, ¿por qué no va a la dirección del cementerio donde le van a decir dónde comprar la urna? Porque tenemos que colocarlo en el nicho. Entonces el tipo nos asienta con la cabeza, nos hace que sí y empieza a caminar. Se va. Nosotros ya no le damos bolilla. O sea, se pierde entre medio de las tumbas. Seguimos trabajando, terminamos de levantar todo. Sacamos lo que queda de madera para el costado, las metálicas. Y nos vamos a la dirección. Llevan como para eso las cinco y media de la tarde, ya el cementerio cerrado. Llegamos a la secretaría y le decimos a la secretaria si estaba el familiar ya con la urna. No, acá no vino nadie, nos dice la secretaria. No, sí, mirá, lo mandamos nosotros. No, si no tiene reclamo, no hay reclamo. No, no, vino alguien, le digo. Alicia vino alguien y vino para acá para preguntarle a vos por la urna. No, no, no vino nadie, no tiene reclamo. Llamamos a los familiares y no contestaron. Entonces le digo, a ver, parán, a ver si le mandamos otra cosa. Sacamos, bueno, acá viene la parte que me pongo nervioso, siempre que me acuerdo. Bueno, sacamos las placas y cuando saco la placa que tenía la foto, era el hombre que estaba atrás de nosotros. Este hombre que estuvo todo el tiempo con ustedes. Con nosotros. O sea, el dueño de ese cuerpo. El dueño de ese cuerpo, exactamente. Esta historia es real. Totalmente real. Cada vez que la cuento, notará mi voz cómo se pone. Para la gente que nos escucha, Lucas nos acaba de contar un hecho verídico, real, que le pasó a él. Porque ni siquiera es que te lo contaron. Esto lo viviste vos. No, sí, sí. Incluso en ese momento, cuando vemos la foto, mi compañero se descompuso. Le bajó la presión casi al desmayarse. La chica entró en crisis pensando de que nosotros la estábamos cargando. Y después le iba a ayudarme con Luis, porque estaba tirado en el piso. Y bueno, el otro día ya, digamos, Luis no vino a trabajar más. Yo trabajé un tiempo más en el cementerio y después ya, como estaba muy, digamos, así perseguido, por decirlo de una manera de que nos había pasado eso, ya no quise ir más yo tampoco. Lucas, dos cosas. La primera, gracias por contar la historia. La segunda, entiendo que ya vamos a agendar tu teléfono porque quiero entrevistarte para la tele. Sí, sí, me estuvieron llamando. Ok, bien. Vas a ser uno de esos entrevistados. Te mandamos un abrazo, che. Gracias. Dale, gracias Héctor. Un orgullo que me llamas de nuevo por teléfono. Y bueno, va a ser fantástico conocerte personalmente. Bueno, muchas gracias, loco. Igualmente, abrazo grande. Abrazo de campeón. Chau, chau. Abrazo de campeón. Chau, chau. Somos campeones. La realidad es esa. Funcionaron todos los trabajos que hicimos. De brujería, no mentiras. Gracias a la selección. ¡Paranormo! Y a Escaloni. Un poco lo que veníamos hablando el otro día. Y lo de Maradona, que dijimos el otro día acá, que la verdad, personalmente me la jugué con hablar de ese tema. Porque me habían sugerido, nadie de la radio, me había sugerido un colega del canal. Che, no vas a decir esto al aire. Lo de Maradona Mufa, que no es que yo lo sentía ni lo creía, ¿no? O sea, esto que les contaba el 95% de la gente, bancándolo a Diego, como que desde el cielo, como la canción de la mosca. Y un 5% que decía, che, ¿no será que la energía del Diego nos frenaba un poco, frenaba un poco la posibilidad de ser campeones? Bueno, lo conté el otro día acá. Hubo muchos mensajes en el vivo, pero yo recibí muchos mensajes en mi canal de YouTube. Ustedes saben que yo después subo este programa a mi canal de YouTube, a Héctor Locutor. Pueden suscribirse si quieren para hacer Maratón de la Noche Paranormal, para escucharnos ahí. Y el fin de semana se ve que mucha gente escuchó el programa del jueves, creo que fue. Bueno, recibí por lo menos 12, 13 mensajes al mail, que es ahí donde llegan los comentarios de YouTube, de gente que me decía, Héctor, vos sabés que sí. Y ayer, cuando salimos campeones, fue trending topic el tema. Trending topic global, o sea, tendencia en Twitter a nivel global. ¿Qué quiere decir esto? No solo en Argentina se habló. En el mundo, mucha gente, después de levantar la copa, dijo, che, se terminó el maleficio, que tenía que ver con la figura de Diego. Pero no desde un lugar de brujería y esas cosas. De hecho, ayer, miren, para que vean cómo está conectado todo. Ayer en Tilcara, en el norte, se hizo una procesión con la Virgen. Y un montón de gente se acercó, como entendiendo que se había roto ese, entre comillas, maleficio de no haberle cumplido a la Virgen. Y por eso no salíamos campeones. Pero que gran parte de ese fin de ciclo tenía que ver con que Diego ya no estaba más en este plano. Bueno, te vuelvo a decir, ayer, tendencia global el tema. El apellido de Maradona, de hecho. Y un montón de gente, obviamente, más fuerte, hablaba de esto, de mufas, bla. No me subo a eso, porque no me gusta, además, por respeto a la figura de Maradona. Pero sí decirles que, evidentemente, muchos volvieron a mirarlo con otros ojos. 4-535-4204. 4-535-4204. Es el directo de la pop. El WhatsApp. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Hay historias también que llegan escritas. Vos podés escribirnos tu historia paranormal al 11-27-84-1073. Y la saludo a Romina Carballo Lamona. Hola, Mona Campeona. Buenas noches. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, iniciando nosotros también este nuevo ciclo, este nuevo encuentro. De campeonas. De campeones, como va a ser todo el programa hoy, mañana, por supuesto. Y, bueno, este título que no nos saca nadie. Así que, bueno, fabuloso. Mucha gente que nos cuenta sus historias, sus mensajes, de cómo la pasó. Por ejemplo, Daniel, que te saluda, Héctor, con este nuevo ciclo, prendido desde las 9 de la noche. En el año 2000 yo tenía 10 años y mi hermano 9. Escuchábamos la radio. Una canción llamada Viejo Lobo. Cuando terminaba la canción, el locutor me habló a mí directamente. Aulló y yo no entendía qué pasaba. Le dije que quería seguir escuchando música. Y se rió a carcajadas con su programa. Nunca entendí eso, Héctor. Pero sé que fue un hecho paranormal. Hola, buenas noches. Soy Gladys de San Miguel. Mi relato es que un día fui a conocer la bebé de una amiga. Entro a la habitación. La bebé estaba en la cama. Pero yo vi a una nena grande, sentada, al lado de la bebé. Fue una fracción de segundo. Nadie pudo explicarme quién era esa otra chica. Muy bueno el programa. Los escucho todas las noches. Tengo muchas experiencias que les voy a contar más adelante. Hola, soy de Zona Sur. Cuento una de las tantas que me pasaron, muy raras. Yo estaba en la compu escribiendo. Nos teníamos que ir a Chascomús. Llamo a mi hija Merlina, que estaba arriba en la pieza para que se despierte. Escucho la escalera que baja hablándome, mi hija, mientras yo usaba la compu. Le digo, Meli, apórate. Pasa por el lado mío. Veo sus pies. Escucho su voz. Y me dice al oído. Mamá, igual vamos a llegar tarde. Y pasa por atrás mío. En ese momento siento algo frío. Siento que algo... Me recorría el cuerpo. Miro para atrás y mi hija no estaba. No era ella. No era su voz. Giro la mirada a la escalera. Y ahí recién bajaba en pijama. No sé qué fue lo que ocurrió ni quién estaba al lado mío. Pero decirles que mi hija no era. Cuando nos fuimos en la ruta, casi chocamos. Un auto nos apareció de frente. Y tal cual, esa voz llegaba nuevamente. Que me había dicho que no íbamos a llegar. Efectivamente, llegamos tarde al lugar que teníamos que ir. Fue un mensaje, pero ¿de quién? Estamos en vivo. Jessica, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Gracias por esperarnos. ¿De qué barrio sos? ¿De dónde sos? De Virrey del Pino. Virrey del Pino. ¿Y cuántos años tenés, Jessica? 35. 35. Ah, tenías voz de más pequeña. No, estoy difónica por el partido de ayer. Me imagino que te gritaste todo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Festejaste de alguna manera especial? No, no. Con mis hijos nada más. ¿Con tus hijos? Sí, sí, me fui a festejar a la plaza, pero... Caminando me imagino que fuiste. Sí, sí. Un quilombo a la calle, era ayer un bardo total. Oíme, ¿tuviste alguna cábala que haya funcionado? Porque funcionaron todas las que tuvimos, evidentemente. Bueno, sí. Miraba y no miraba el partido a la vez. ¿Cómo se fuimos, no? ¿En algún momento dudaste en seguir viendo el partido o en decir, ya fue loco, no lo miro más? ¿Vos sabés que a mí me pasó lo mismo? Cuando fuimos a la larga y me quería matar. Dije, no, no lo miro más. Porque encima hice lo contrario a lo que había hecho siempre. No me metí en la pileta ayer. Lo dije, lo veo desde la cama. ¿Me querés morir? Dije, hice cagada, rompí todo, ¿no? Que por favor. Y lo seguí viendo con bronca. Sí, no, a mí me pasaba de que yo no miraba los partidos, ¿viste? Porque justo paso, como la historia que estaba por contar era mi mamá. Ella estaba internada justo cuando estaba jugando Argentina. Y no estuve mirando los partidos por ese mismo motivo. O sea, ¿tu mamá en este tiempo, decís, estuvo internada? Sí, sí, ella estuvo en coma una semana entera y bueno, después falleció. Ah, pero murió ahora, hace poquito. Sí, sí, hace tres semanas más o menos. Sí, 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 y bueno, y uno de los partidos no los vi, no lo vi. Y como no lo vi, ganó, ¿viste? Claro. Y después ya en el trabajo tampoco lo miraba, porque estaba en depresión esos días. Claro, claro. Tampoco los vi. Y bueno, también ganaba. Entonces digo yo, esta vez tampoco los voy a ver, porque lo vi y pierdo. Bueno, pero ganó. Oíme, contanos la historia de tu vieja, ¿qué pasó? Bueno, mira, mi mamá estuvo, como te estaba comentando, cinco días internada en coma, pero totalmente así. Estuvo en coma por un paro cardíaco y durante esos días, tres días antes, se estuvo apareciendo la ventana del hospital. Nosotros con mis hermanos acampábamos afuera, le cantábamos canciones, ¿viste? Como para acompañarnos entre nosotros. Porque entiendo que no la podían acompañar. No, no podíamos ingresar, no. Ingresaba uno una vez por día y nada más. Y bueno, y tres días seguidos se estuvo apareciendo en la ventana justo frente a nosotros, que es la ventana de terapia intensiva. Y justo era el mismo horario siempre, se aparecía. El último día que ella se apareció, apareció con mi papá. Es re loco. Y encima no es que lo vio uno solo, lo vio toda la familia. Claro. ¿Tu viejo hace cuánto está fallecido? Dieciocho años. Claro. O sea, para entender bien, se les aparecía la imagen de ella, pero tu vieja todavía estaba viva. Claro. Era como si su espíritu salía de su cuerpo. Sí, eso es lo que pensamos nosotros. Que como para calmarnos, pues estábamos todos muy angustiados por la situación de que, bueno, los pronósticos no eran buenos y todo. Y ella se aparecía para que estemos más tranquilos, vio. Claro. Claro. Y hoy, cuando falleció, apareció con tu papá, ¿entendí bien? Claro, unas horas antes, se apareció con mi papá. Estuvo encima, no es que estaba un rato o cinco minutos, no. Era, ponele, eran las cuatro de la tarde hasta las seis de la tarde, que era la imagen de ella frente a esa ventana. Impresión. Le cantábamos todo, mirá que, le cantábamos sus canciones ahí afuera. Y lo loco es que, uno puede decir, bueno, qué sé yo, es una locura que del momento se le pudo haber pasado a alguien por la cabeza, qué sé yo, imaginárselo. Claro. Toda la familia lo vio. No, muy impresionante. Che, gracias por contar la historia. Gracias. Esperemos que con el tiempo este cada vez mejor, viste cómo es, hay un tiempo de duelo. Y es, es un, como yo digo, es una herida que no, no se puede, no se puede cerrar, literalmente. Yo digo, a toda mi familia, digo yo, siento que una parte mía se quedó ahí afuera, acampando, esperándola. Gracias, Jessica, por estar, te mandamos un beso. No, gracias a vos. Gracias. Chao. Chao, nueve y media de la noche. Algunas historias son más fuertes que otras en función del dolor, ¿no? Para hablar con nosotros, 4-535-4204. Llamas ahora, es el teléfono directo de la POP. Te llamamos nosotros a vos después, ¿eh? Y no tenés que gastar. Te llamamos incluso a otras provincias. 4-535-4204. Audios de WhatsApp recibimos en el 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Ahí también podés escribir la palabra vivo para que te llamemos. Voy a abrir mi Instagram, que es arrobahectorlocutorok. Ahora, en un minuto, haremos un posteo para que se empiecen a reportar, pero ya podés hacerlo por mensaje privado. Primero, seguime, arrobahectorlocutorok, tengo la tilde azul, ahí me vas a ver. Apretá el botoncito para empezar a seguirme y mandame un mensaje contándonos desde dónde nos escuchás, contándonos tu historia también. Escribila tu historia y la leemos al aire. O, pasame por privado de Instagram tu número de teléfono, si tenés una vivencia paranormal y te llamamos nosotros. Camila nos está escuchando, me manda la captura de que está escuchándonos en POP115 a través de la app de la radio. Dice Héctor, estoy escuchándote y esta es la prueba, pone la captura. Me dice, hay un reel que es de TikTok en el que en un festejo de Messi aparece Maradona, su espíritu. Si quieren lo busco y lo comparto, pero claro, y si alguien más lo tiene lo manda al WhatsApp. Está Mauro Campaniolo en la puesta al aire de POP Radio, bienvenido a la Argentina. Maca Ruiz en la producción, Iván Canó, Romina Carvallo, Rodrigo Blanco, editor. Alejandro Persia, Javier Fábrega, Sebastián Pedrón que dirige en la radio. Yo soy Héctor Rossi, descomprimimos con una canción y seguimos en vivo, no te vayas. Esta noche, no duerme nadie, Héctor Rossi, en la POP115. Hola Héctor, mona, buenas noches a todo el público paranormal. Te mando el audio ya, porque estoy escuchando a un tipo que trabajó en un cementerio levantando los cuerpos. Eso de que lavan los cadáveres, es verdad. O sea, no lavan los cadáveres. Una vez que los levantan, te dicen, ya están los huesos. A veces están destruidos. Aparte, imaginate que tiene tierra, es un quilombo. Pero es verdad eso de que te dan los huesos si los querés lavar. Ahí hay unas canillitas. Yo lo he visto, yo jugué al rugby, esto lo vi con mis propios ojos en el cementerio de Flores, debajo de Flores. Yo jugué al rugby en el club de AOM. Un día voy caminando a la mañana, porque yo todas las mañanas iba para el club. Y un día estoy cruzando el cementerio, porque para llegar al club tenía que cruzar. A mí me tocaba llovía del otro lado. Para ir al club, cruzar el cementerio, que era lo más seguro que hay, porque si no tenés que ir por la avenida es un desastre. Y me encontré con una señora que estaba lavando unas calaveras, unos huesos, y me quedé haciendo esta mujer. He visto cosas raras en el cementerio y ya me han dado unos odios. Pero estaba lavando los huesos y después le pregunté a los chicos que trabajaban ahí. Y le digo, acabo de ver unas señales. Estaba hablando, no, sí, sí, porque sacan los cuerpos, los desentierran y los limpian y se los llevan. No, no, hay cosas que son muy gores y que no sabemos que existen, pero qué real. Buenas noches a todos. Noche paranormal, bueno, mi historia paranormal sucedió acá en Buenos Aires poco tiempo de que vine de Tucumán, estando con mi hermano y su familia. Nos fuimos a alquilar al fondo de una casa de unas personas conocidas por un pariente nuestro. La casa no tenía dos habitaciones, tenía un comedor, tenía la habitación, una habitación matrimonial. Bueno, ahí dormía mi hermano con su familia y yo improvisé una media habitación en el comedor con una cama y otras cositas más. Una noche estaba durmiendo en la cama y siento como que abren la puerta de la habitación de mi hermano. No, no siento como que abren, abrieron la puerta. Y me desperté y estaba mirando y salió una persona, una sombra, salió caminando, entró al baño, prendió la luz, se demoró lo normal, digamos, de una persona que va al baño, salió, apagó la luz, se fue a la pieza, perdón, a la cocina, prendió la luz de la cocina, abrió la heladera y se sentía como que escarbaba en la heladera. Después se quedó todo calmo y yo a ver que no volvía nadie, me fui, me levanté y me fui a fijar. Y cuando me voy a fijar, no había nadie. Si bien la luz quedó prendida, no había nadie, la heladera estaba viva y estaba cerrada. Entonces me sorprendió y me fui y lo desperté a mi hermano y le pregunté si él se había levantado al baño. Me dijo que no, que en ningún momento se había despertado o nada. Entonces eso me resultó medio extraño. A la semana más o menos, también estaba durmiendo. Tipo tres de la mañana, sentí que los perros empezaron a torear un montón. Me desperté y cuando me despierto siento como un grito, un grito pero muy feo, muy espantoso el grito. Y todo fue un grito fuerte y chocaron contra la puerta, contra la pared, mejor dicho, contra la pared de la casa. Hicieron temblar toda la casa. Tembló toda la casa. Entonces me levanto asustado y en ese momento los perros dejaron a torear. Me levanto asustado y lo desperto a mi hermano de vuelta nuevamente y le pregunto y me dijo que no había escuchado nada tampoco. Bueno, me acosté a dormir. Después de eso, de haber pasado por dos semanas, todas las noches cuando estaba durmiendo me despertaban. Era como que venía un duende y me agarraba el cuello, no me dejaba dormir. Me despertaba. Mucho tiempo pensé que era una parálisis de sueño, pero después con el tiempo seguía, 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 ya estando despierto. Venía esa cosa y se subía, y se subía en mi pecho y me empezaba a ahorcar, no me dejaba respirar. Entonces a todo esto le conté a mi vieja lo que me estaba pasando. Y bueno, mi mamá me dijo que, que bueno, que a la noche, antes de acostarme a dormir, pusiera las zapatillas en cruz, abajo de la cama. O si bien no era eso, un pesto de pan. Que ya con eso calculaba mi mamá que me iba a dejar de molestar. Y bueno, fue así. Sí, no, no sentí nunca más nada. Después con el tiempo, había unos vecinos que salían a alquilar la casa del lado nuestro. O sea, eran el mismo dueño, tenían, eran como dos casitas. Y le conté la historia. Y bueno, en ese momento el chico me cuenta que a él también. Él estando durmiendo una vez, lo despertaron, porque lo estaban amacando en la cama. Y se despertó y miró, y había como una mujer muy vieja sentada en la esquina de la cama de él. Ahí nos enteramos de que, bueno, que no era solamente mi casa, que pasaban las cosas paranormales. Después con el tiempo nos fuimos, nos mudamos y nos fuimos a otro lugar. Y bueno, perdimos todo tipo de contacto con la gente que alquilaba ahí o con los dueños. Y todo quedó ahí. Inclusive una vez le conté a los dueños y no lo podían creer. Pero mudamos a otra casa y no, la verdad que nunca más tuve esa experiencia. Pero esa fue la experiencia paranormal que tuve en esa casa. Muchas gracias a todos. Espero que anden bien y espero que disfruten la historia con lo paranormal que me sucedió. Claro que sí, ¿eh? Gracias. Gracias por estar con nosotros. Claro que sí, te decía, y disfrutamos cada historia. 9 y 42. Cosas extrañas relacionadas a los cementerios, como nos contaba el primer amigo que salió al aire. O como lo que pasó hace horas nada más. Un hombre tiró las cenizas de un familiar en el medio del festejo por el Campeonato Mundial de Argentina. Este ejemplo tiene que ver con lo que ocurrió en relación a este verdadero apasionado que después de la victoria de la escaloneta decidió salir a festejar con las cenizas de su padre y esparcirlas en el aire en medio de la hinchada. Le gustaba tanto el fútbol y se fue así en el aire, saltando con la bandera, dijo este hombre. La verdad, me sorprende muchísimo. Como me sorprendió la primera historia y como nos sorprende, no sé si a vos te pasa lo mismo. Como te sorprende como mucha gente tiene naturalizada a la muerte desde un lugar... No quiero usar la palabra positivo porque no es positivo. Desde un lugar de aceptación diferente. Hay gente que no puede deshacerse de los restos del ser querido. Porque necesita algo, aunque sea físico, para seguir conectado con esa persona que no está. Y hay otros como esta persona, como este hincha, que se desprendió de lo último que quedaba concreto de él, su padre. Las cenizas las revolvió en el aire. Así lo contaban los noticieros. Bueno, yo estoy volviendo a casa ahora, porque aproveché y tené la ceniza de mi viejo en el medio de toda la hinchada. Qué mejor, boludo. Me gustaba tanto el fútbol, así que me lo llevé y me metí entre la barra de tigres con las cosas saltando. Y se fue en el aire ahí con las banderas y las cosas. Así que me estoy llevando los netas vacías. Y ahora vuelvo. Por eso quería tanto ganar en Argentina también. Yo no sé si somos alguien desde un lugar para juzgar, ¿no? Sé que te están pasando mil cosas y te invito a que me las cuentes en un audio. 11-27-84-1073. Tu opinión, ¿qué sentís? Pero es una opinión relacionada a lo que uno siente en el pecho, ¿viste? Cuando escucha estas cosas. ¿Harías lo mismo? ¿Hiciste lo mismo? Cuando se cumple con la última voluntad de alguien que murió. Y que era un familiar directo por lo cual vos tenés sus restos, ¿no? Por ejemplo, esta gente que te dice, cuando yo me muera quiero que me cremen y mis cenizas que estén en el mar. O que mis cenizas estén en tal lado. Pero también pasa que a veces el ser querido no dice explícitamente qué quiere que hagan con sus cenizas. Es más difícil ahí. Porque te toca a vos tratar de trazar un mapa o una hoja de ruta de dónde será el lugar en el que simbólicamente descansa en paz. Porque la persona ya no está en este mundo, ¿no? Pero, bueno, dónde esparcir esas cenizas. Ahí el sentido se lo da uno. Los que quedamos, los vivos. Este tipo fue a tirar... ¿Tenés el audio para ponerlo de nuevo? Este tipo fue a tirar las cenizas del padre. O sea, vos imaginate lo que estábamos sintiendo ayer cuando nos enterábamos que éramos campeones del mundo. Íbamos a festejar en el medio de la algarabía. Los gritos, las salidas, la gente. Todo. Este tipo fue... Este tipo pensó lo que hizo. Pensó. Y tal vez... Lo venía pensando hace mucho. Tal vez hace años. Fíjate si nos pusimos nerviosos nosotros, que no teníamos pensado revolear las cenizas de ningún ser querido y menos de nuestro padre. Si Argentina salía campeón. ¿Cómo debe haber vivido el partido de este tipo? Con los idas y vueltas. Con estar a punto de perder. Pensá y sentí el sentido que tuvo para él el campeonato del mundo. Escuchálo, escuchálo. Estaba muy conmovido, escuchá. Bueno, yo estoy volviendo a casa ahora, ¿verdad? Porque aproveché y tené la ceniza de mi viejo en el medio de toda la hinchada. Qué mejor, boludo. Me gustaba tanto el fútbol, así que me lo llevé y me metí entre la barra de tires con las cosas saltando y se fue en el aire ahí con las banderas y las cosas. Así que me estoy llevando la horneta vacía. Y ahora vuelvo. Por eso quería tanto que gane Argentina también. Ahí está. Por eso quería tanto que gane Argentina también. Y se fue volando. Dice, hablando del papá. Y se fue volando entre los gritos, la hinchada y la bandera. ¿Vos te animarías a hacer algo así? ¿Hiciste algo así? ¿Dónde descansan los restos de tus seres queridos? ¿Dónde arrojaste o esparciste las cenizas de alguien querido por vos? Yo sé que es re íntimo lo que te estoy invitando a contar y te vamos a tratar con el respeto de siempre en la noche paranormal. Te vamos a escuchar en audio. 11-27-84-1073. Contanos en un audio. 11-27-84-1073. Y algo que viene siempre relacionado a este fenómeno. Yo te voy a contar el mío también para que veas que yo también voy a romper mi intimidad y te voy a compartir algo que no conté nunca. Hay eventos sobrenaturales y paranormales posteriores a que tiramos las cenizas de alguien en algún lugar o esparcimos. Cuando vos tomás esa decisión, para vos es muy sentido y doloroso el hecho de esparcir las cenizas de alguien en algún lugar. Como te decía antes, para vos tiene mucho sentido. Después de hacerlo, o en el momento en el que lo estás haciendo, te pasan cosas paranormales que vos entendés que son guiños o señales de tu ser querido que te dice, hiciste bien. Contame. 11-27-84-1073. ¿Qué decías, mona? Bueno, Héctor, en el mes de marzo, un hincha lanzó las cenizas de su ser querido desde la platea alta de la cancha de Racing. Y ahí renovó la duda de qué hay que hacer con los restos cremados, ¿verdad? Y encima lo enganchan justo en la foto, en el aire, donde caen sobre, obviamente, sobre la platea y sobre la gente. ¿Qué decían? Decían, fútbol es vida. Repite como un mantra, Dani Rojas, jugador de un club ficticio de la serie del Lazo. Incluso después de la muerte. Por eso, para algunos, es vida, es pasión. Por ejemplo, estar en una cancha, como en este caso fue la de Racing, o en este caso el festejo de Argentina. La mayoría de los cadáveres en las grandes ciudades terminan en el fuego. El 70% de los restos mortuores en capital se inceneran. Y una elección que crece cada vez más, primero un 1%, después un 2%, es que hay gente que decide qué hacer con estas cenizas. Hay gente que las lleva a los recitales también, Héctor, y las parcen en las canchas donde se va, por ejemplo, a dar tu banda favorita. ¿Qué es lo que ocurrió? En las cenizas la gente se plantea si está bien, si está mal. La realidad es que son usos y costumbres ni tan lógicos, ni tan ilógicos para el ser querido. Te das cuenta que piensa que es la mejor manera de despedir a un ser querido, la mejor manera de cerrar ese ciclo de vida. Arrojar cenizas no está considerada una contravención por el gobierno de la ciudad. Según la ley mortuorio de la ciudad, las cenizas son de libre circulación. Una vez que se reciben en el cementerio o que te las entregan en la cochería, se las puede transportar sin problema. La potestad y la guarda del cementerio es desde que el fallecido ingresa hasta que se entregan los restos incinerados a la familia. Por eso, como no hay reglamentación con este tema, cada vez que pase un hecho singular como el que vos describías y ya había pasado en marzo, se vuelve a hablar de este tema. Que es fuerte, porque si no estás ahí, imagínate que las cenizas tienen un montón de carga, energía y todo lo demás. También eso, por eso dicen que muchos brujos o parapsicólogos, parapsicólogas tienen que, entre comillas, limpiar los estadios de fútbol por la carga energética negativa de la cantidad de cenizas de muertos que hay en el campo de juego, que a veces puede jugarle en contra a los propios jugadores, a los propios participantes e hinchas que van a la cancha. Javier está esperándonos hace un minuto. Lo quiero saludar ahora, un segundo. Javier, ¿estás ahí? Sí, hola. Hola, Javier. ¿Cómo estás? Bien. Hoy me das un minuto que tengo que hacer la tanda y volvemos y hablamos bien con vos, tranquilos. Dale, dale. Gracias, gracias por esperarnos. Vanquen ustedes también. Hay muchos, mira, con esto de arrojar las cenizas y los eventos sobrenaturales, están llegando muchos mensajes al 11 27 84 1073. Yo les voy a contar algo personal también y un evento paranormal relacionado. Hay historia central estreno hoy. Solo te doy el título en un minuto del adelanto. La bicicletería maldita. Otra historia real. Si querés hablar con nosotros en vivo, 4 535 4204 y te doy de nuevo el Instagram, Héctor Locutor OK, porque me pasaron la captura donde aparece Maradona en la tribuna. Pero no es un doble. Es la imagen de Diego, o sea, si no está trucada, es impresionante. Es realmente impresionante. Ahora vamos a buscar la foto original para poder compartirla con todos ustedes. Un minuto y volvemos, por favor. Hoy no está solo la noche paranormal. Hablábamos recién en esta mini pausa de la figura de Maradona en el Mundial, ¿no? Y de tantas fotos trucadas que se hicieron en los últimos días, en las últimas horas, y ayer sobre todo, donde se lo ve a Maradona dándole la copa a Messi. Yo entiendo, y yo no soy anti Maradona primero, ¿no? Pero quiero contarles mi pensamiento. Yo entiendo el simbolismo, ¿no? De lo que significa la figura de Maradona para mucha gente que vivió a Maradona jugador, y la figura de Messi. Y entiendo la metáfora de te entrega la copa y ahora la tiene Messi. Entiendo eso perfectamente. También entiendo lo de las tres copas y poner a Kempes, a Maradona y a Messi, levantando la copa. Entiendo también la línea cronológica de las imágenes, como dato ilustrativo. Pero a mí me viene pasando ya desde la semana pasada, y ahora que salimos campeones, que me parece que hay que darle también descanso a la figura de Maradona relacionada con Messi. Porque si no, parece que Messi no existiera. Que fuera un discípulo D, o que fuera un segundo D. Y la verdad, Maradona fue el mejor del mundo, y Messi es el mejor del mundo. Pero creo que es mérito de la selección, de Scaloni y de Messi. O sea, me quiero poner un poco en los botines de Messi, en el sentido de, ¿le debe gustar? ¿Lo debe sentir como algo positivo que en la imagen esté compartiendo la copa levantada con Maradona del otro lado? ¿O es como, pará, loco, y es mi último mundial? ¿Es la única copa del mundo que levanto y la tengo que compartir con Maradona? Que la realidad es que está en nuestro espíritu de argentinos contemporáneos a Diego, porque los pibes no saben, o sea, conocen a Maradona por YouTube. Pero un chico de 20 años, la verdad, la figura de Maradona no tiene el peso que puede tener para nosotros de 40 o más. Entonces digo, insisto, no soy anti-Maradona, pero me pongo en el lugar de Messi. Este fue el mundial de la selección de Scaloni y de Messi. O sea, a nosotros, para nosotros tiene sentido, tiene sentido esa metáfora del espíritu de Diego, dándole la copa y todo eso. Pero no sé hasta dónde a Messi, medio que, es mío el mérito, es nuestro, es de los vivos, ¿no? Lo planteo. Javier, ¿estás en vivo? ¿Estás ahí? Sí, sí. Bueno, gracias por esperar, ¿no? ¿Qué opinas de esto que acabo de decir? A ver, porque capaz que yo tengo una mirada distinta a la mayoría. Sí, estoy escuchando atentamente. Yo opino lo mismo que vos. La copa es de Messi. Messi es el equipo completo. Con Maradona ya como que ya ganó lo suyo y bueno, tendrás su carrera, su copa y demás, pero es como que ya pasó. Ahora está Messi y todo lo que logró, Messi, ante el completo de Messi, es Messi. Bueno, y además, no sé si te pasa lo mismo y ya después me meto en tu tema, pero también pienso algo políticamente incorrecto de decir en los medios, pero lo voy a decir igual porque me la banco en este sentido. Messi superó a Maradona ya, no solamente dentro de la cancha, sino en el todo de persona, en su vida familiar, en su vida personal. Digo, como ejemplo, ¿no? Messi es un verdadero ejemplo. Sí, exactamente, en todo sentido. En todo sentido, ¿o no? Estoy de acuerdo, sí. Sí, estoy de acuerdo, sí. Capaz no es correcto decir esto porque los maradonianos te matan, pero bueno, no es en detrimento de Maradona, sino a favor de Messi es. Porque si no, es como que le seguimos quitando mérito al pibe, que ya es un campeón del mundo y es el número uno. Exactamente, sí, sí. Messi, en todo sentido, superó como que en la vida, la actitud, la forma de tratar a la gente también. No digo bueno ni malo, pero tiene su diferencia entre profesionalismo, hablando en fútbol, está Messi superándose. Bueno, gracias por opinar, Javier. ¿Vos tenés una historia que se trata de una pasajera? ¿Te escuchamos? Sí, eso sí, mi tío, el tío Nicolás, que en paz descanse. Siempre nos contaba en la reunión familiar, siempre nos contaba lo que le pasó a él, porque él manejó un taxi, el chofer de un taxi fue en su momento. Y bueno, levantó una pasajera en Constitución, en un boliche bailable, no sé si conocen, mucha gente conoce el radio estudio, se llama el boliche. Bueno, de ese lugar levantó la pasajera y mi tía le preguntó a qué destino, a qué lugar va, va a viajar. Y le dijo a Lomas, cerca del cementerio de Lomas. Bueno, perfecto, dice mi tío, bueno, y lo llevo, hasta... Antes llegó al cementerio de Lomas, le dice, ¿por acá cerca vive, señorita? Le dice, sí, sí, ahí yo ya le aviso dónde va, Jóvez. Bueno, cuando va llegando al cementerio, como que va pisando la cuadra, ¿sabes? El cementerio le dice, no, parás acá, acá me bajo. ¿Acá? Le dice mi tío, sí, sí, acá yo vivo. Bueno, ok, baja. Y le dice, no tengo la plata para pagarlo, me gasté toda la plata, en el boliche. Mañana, si quiere venir, pasa a cobrarlo. En mi casa yo iba a ir a la vuelta. ¿Cómo a la vuelta? Nada, tiene nada, no. Me hubiera dicho, le dice el tío. No, no se va a pedir a la mañana, cobrarlo, que mi papá lo va a pagar. Y bueno, ya está, dice mi tío, bueno, ya que estoy acá, bueno, listo, ¿qué le dice? Baja la chica, baja al cementerio, y mi tío agacha la cabeza así, y por ahí mira, mi de reojo está esperando, que pase el auto, como que para irse a su casa, porque le dijo la vuelta, y la chica nos pasa, y levanta la vista, mi tío, levanta la vista a ver dónde está la chica, y ve que se dirige a la puerta, al portón, ese tiempo era todo el portón en el cementerio, de Loma, y ve que encara el portón del cementerio, y pasa así, como que traspasa el portón, no abre nada, como que pasa del otro lado, así como si nada, ¿no? Sí, sí, sí. Y mi tío queda ahí, congelado. Bueno, arranca y se va. No sigue, no sigue directamente, no sigue trabajando, va directo a la casa. Y al otro día mi tío me dice, por curioso, o por ver qué pasó con la chica, vuelve, y vuelve a la ubicación que le dice, que le dijo la chica en su momento, y pega la vuelta, dice, sí, en la casa, está la casa, pero la chica falleció hace cuatro años. Qué bárbaro. Hace cuatro, sí, exactamente. No, me imagino, yo había escuchado historias parecidas, pero siempre pienso que, siempre entro en la duda, Javier, y a la gente que nos escucha, si será una leyenda esto, que se va pasando de generación en generación, o si efectivamente a mucha gente le pasó lo mismo de interactuar con espíritus de muertos, que siempre vuelven al cementerio, porque en general pasa lo mismo con estas historias, la persona que acompaña a ese que se encuentra en el camino, lo lleva al cementerio, o la lleva al cementerio, ¿no? Exactamente. El tío mío empezó a averiguar por todos los medios qué significa, por qué, qué es un espíritu bueno, un espíritu malo, y no, todos le dicen que es un espíritu, que algo pasó con ella, en el baile, o no sé, nunca pudo, nunca pudo explicar, nunca pudo reunirle una respuesta concreta a lo que lo sucedió hoy. Gracias por contarlo, Javier. No, verá, que tengamos la noche, somos dos custodios, estamos de guardia ahora y siempre escuchamos este programa. Bueno, loco, aguante, cuéntenle a todo el mundo que de lunes a viernes de 9 a 12 de la noche estamos en la pop, ¿eh? Sí, todo, todo. Te pido por favor. Muchas gracias, que la idea es que seguir haciendo esto y no trabajar. Muy bueno, muy bueno. Te mando un abrazo. Gracias, gracias. Gracias totales. Vamos por más. Feliz Navidad. Diez y dos minutos. No, por favor, recuéntenle a todo el mundo que de lunes a viernes de 21 a 0 la noche paranormal en la pop. De lunes a viernes la noche pop. Lunes a jueves paranormal viernes noche pop. De 21 a 0. Nuevo horario 21 a medianoche en vivo en la pop 101.5. En un rato subimos un posteo a Instagram pero nos mandan saludos. Saludos para Cecilia, Ezequiel y Camila. Nos escuchamos siempre a esta hora. Somos de corrientes. Nos vinimos a la provincia de Buenos Aires a vivir. Excelente las historias antes de ir a dormir. Siempre escuchamos en familia Gonzalo. Héctor, le mando un saludo desde Merlo, Buenos Aires, Florencia. Hola, Héctor, querido. Acá estamos escuchándote en un grupo que se está matando por vos. Dice, no, no se maten por mí, por favor. No, no, no valgo tanto, no valgo tanto. Héctor Rosi. No, muchas gracias, muchas gracias. Está escuchando Betty Michelli también, un abrazo. Hola, Betty. Sí. Hola, Héctor, soy María de Salta, de Rosario de Lerma. Te cuento, cuando mi hija era bebé, el pombero aparecía cerca de la cuna. Cuando prendía la luz, desaparecía. Era una especie de duende. Siempre se metía en la cuna y molestaba a mi hija. Ustedes creerán que esto es una leyenda, pero esta historia es real. Hola, Héctor, buenas noches. Paso a contar esta historia hace mucho tiempo. Yo vivía en Monte Grande con mi pareja y estaba con ocho meses de embarazo. La noche siguiente, una AM de la madrugada, sentimos un grito aterrador como de un humano, pero a la vez parecía un animal, una especie de lobo. De repente, escuchamos que se aproxima a mi casa y que esa cosa se recuesta en la puerta de casa. Podíamos sentir hasta cómo respiraba y como esa noche había luna llena, estuvo toda la noche recostado en la puerta. Nosotros, aterrados, no queríamos ni abrir la puerta para ver qué era. De repente, sentimos que rasguña la puerta, toda la noche así con ruidos horribles. ¿Qué hicimos? Nos pusimos a rezar con mi pareja. Él tenía que ir a trabajar a las cinco de la mañana y, por supuesto, para no salir, no fue a trabajar. Nos dormimos del cansancio, agotados. Después despertamos. Al otro día, cuando amaneció, esa cosa no estaba más, pero encontramos toda la puerta rayada. Pregunté a los vecinos si escucharon algo a la noche, como un grito humano mezclado con lobo. Me dijeron que sí, que efectivamente podría ser el lobisón, que me estaba buscando porque yo estaba embarazada. Luego, nos enteramos que un hombre se había convertido en el lobisón. Esta historia es real. Besos para ti, para la mona y el equipo. Firma Sonia de Quilmes. Hola, Rosy. Te habla Marco de Guernica, el camionero de la basura. Ese muchacho que tiró la ceniza con la hinchada, para mí, para mí, mi opinión, es una falta de respeto total hacia la persona fallecida y a la hinchada, porque imaginate que vos estás ahí y te cae la ceniza de un muerto a vos encima. Lo veo una falta de respeto como un poco medio enfermito de la cabeza. Hola, Héctor. Bueno, en el caso de mi vieja, que siempre quiso que la cremaran, eso siempre fue lo que dijo, que quería que la cremaran, pero nunca dijo dónde quería que reposaran sus cenizas. Así que, en un momento de... A ver, no sé cómo es, lo viste, cuando estás perdido y no sabes qué hacer, asocié que siempre iba con mi viejo y conmigo cuando éramos chiquitos a Costanera a comer un choripán, a pasar el día ahí, a hacernos un asado y... y se me ocurrió ir ahí, ir ahí y... dejar las cenizas de ella ahí en Costanera, que hay como un rosidal chiquitito, un... todo sobre la Costanera, y bueno, ahí... ahí las dejé easy. Tengo ganas de ir a hablar o lo que sea, voy y me acerco, voy y me acerco y es como que es un lugarcito. Bueno Héctor, muy lindo programa, éxito, vamos los campeones, eh... Pipi, el tachero. Ayer, hablando de esto de las cenizas, no lo iba a contar pero lo voy a contar ahora y después les cuento lo mío, lo personal. En un momento salí a festejar, terminó el partido, tipo cuatro, sí, cuatro de la tarde por ahí salí y empecé a caminar y encaré para la zona del microcentro y en un momento me encuentro con un muchacho que tenía una urna también de cenizas que... estaba a los gritos diciendo acá está mi abuelo, lo traje a festejar al abuelo. Este muchacho no las esparció a la ceniza, los llevó al medio de la multitud y alrededor de él se armó una especie de ronda con mucha gente, te estoy hablando de por lo menos cien personas que cortaron la avenida cantándole abuelo la 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 abuelo el tema que se hizo popular con esta señora. Yo digo esto es joda, miro y estaba en el medio de esta ronda donde insisto todos cantando el abuelo la 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 abuelo el tipo con la urna a la a las risotadas también me pareció como raro o sea porque es como uno no está acostumbrado ¿no? Pero son cosas que pasan como este oyente que decía es una falta de respeto porque vos vas a festejar el campeonato mundial en el medio del festejo tal vez yo voy a decir algo capaz puede ser morboso pero no puedo no dejar de pensar que en el medio del festejo vos primero hay mucha gente alcoholizada o sea que ya no tiene los reflejos es como si estuviera en un estado normal en el medio del festejo vos abrís la boca revolean las cenizas y no sabés si terminás tragándote algo que es terrible o sea es tragicómico por favor Buenas noches Héctor mirá yo llegué a una una vuelta a Mar del Plata a tirar las cenizas de la madre porque a ella le gustaba Mar del Plata que se yo cuando yo la llegué hasta allá que se yo llegamos a la madrugada nos quedamos ahí mirando el mar que se yo cuando ella se fue a tirar las cenizas que ya era casi el amanecer se largó una tormenta de repente que no sabés se iluminó la noche olvidate unos relámpagos todo bueno tiró las cenizas que se yo y se largó a llové con todo esa es mi historia resulta que a mí lo que me acaba de despertar la historia esta el muchacho que contó de que su padre era muy futbolero y decidió tirar las cenizas en la tribuna de tigre y acaba de despertar la emoción de ir a rescatar los restos que quedaron de mi abuelo y si bien no era tan futbolero si me inspiró que a partir de mañana mismo voy a rescatar sus restos para cremarlos y tenerlos y tenerlos y tenerlos que le gustara hola buenas noches sector soy juan de lomas y lo que contó el muchacho del cementerio de lomas es cierto ahí estaban los restos de mi papá cuando mi papá murió yo tenía ocho años y ahora tengo 57 y cuando hubo que sacarlo yo lavé los huesos de mi papá y no a mí no me causó nada extraño es como que lo hice con cariño y los de mi abuela también porque estaban abajo de los restos de mi papá en la misma tumba no me causó nada y lo que hizo este otro de tirar la ceniza del padre me parece un disparate una falta de respeto mi mamá falleció pero sus cenizas están en el cenizario que hicieron en la iglesia compartimos al 100% cada opinión y está bueno que un oyente complete compense complemente la historia del otro audio de whatsapp 11 27 84 1073 11 27 84 1073 también te invitamos a escribir tu historia si no te animás a hablar en vivo si no te animás a grabar porque te da vergüenza tu voz o estás en un lugar con ruido o no podés grabar audio escribí tu historia y envíala por whatsapp al 11 27 84 1073 en vivo nos podés llamar al 4 535 42 42 04 0 11 4 535 42 04 yo les voy a contar después mi propia experiencia con arrojar cenizas de un ser querido y un par de eventos paranormales sobrenaturales que me ocurrieron antes durante y después de ese suceso pero como les contábamos hoy hay historia central estreno suban el volumen este es un adelanto esta es la historia real de la bicicletería maldita en primera persona soy Andrés tengo 75 años vivo en la matanza lo que voy a relatar proviene de los tiempos de mi juventud finales de la década del 60 yo había dejado el colegio en tercer año pero no era ningún vago me gustaba laburar y ganarme lo mío un sábado por la mañana yo estaba haciendo repartos con mi bicicleta trabajaba para el gitano Zacarías un carnicero ya había terminado de entregar el pedido pero tuve la mala suerte de que se me pinchó la bicicleta la zona donde estaba no era muy conocida por mí si volvía caminando iba a tardar 30 minutos y el patrón iba a pensar que le había virlado la guita me puse a dar vueltas hasta que encontré una bicicletería el local era bastante amplio bien iluminado y se exhibía en un par de bicis antiguas el dueño se presentó como Guido mientras reparaba mi rueda pinchada me preguntó dónde trabajaba yo cuánto ganaba muy risueño me dijo qué raro un gitano cagando gente vive si querés un patrón que pague lo justo venite conmigo me quedé mirándolo don Guido era un tipo alto de rulos y barba con bigote no tenía nada que perder así que acepté a los pocos días ya estaba trabajando a pleno no sólo aprendí a manejar la caja reparar bicicletas también me pagaba por ir a buscar partes o herramientas cuatro meses más tarde ya contaba con la plena confianza de mi patrón me dejaba la llave para que yo fuera más temprano y abriera el negocio me acuerdo que era un día jueves estaba un poco nublado eran las nueve de la mañana mi patrón solía llegar nueve treinta yo estaba leyendo unos cómics de paturucito en el mostrador escuché la campanita de la puerta miré pará, pará, pará sólo un adelanto pará, pará, pará un cachito en un ratito la historia completa banquen un segundo recién empezamos en realidad ya está casi en la mitad del programa diez y cuarto de la noche vamos hasta la medianoche mi mamá y mi abuela pidieron como último que las cenizas estén en la parroquia de la hermanita Irma que, bueno que está, creo que está ahí sobre Joaquín B. González y cerca de las vías que ahora no me acuerdo entre Flores y no, entre Villa de Boto y Villa del Parque por ahí pero bueno mi mamá y mi abuela están descansando ahí y sé que después esas cenizas van a a un lugar como quien dice del mismo lugar a una fosa mayor es verdad eso de la hora de que pasan cosas así que bueno vamos por más y adelante con la hora paranormal y bueno felices fiestas para toda la gente y para todos los extraterrestres paranormales hola Héctor ¿cómo estás? soy Karina de Lanús para mí también la muerte es un hecho de aceptación creo que es lo más natural porque es el fin del ciclo de la vida los huesos se van y se deshacen y lo que nos queda es el alma el espíritu los recuerdos de la persona que se fue entonces las cenizas son material que se va cuando la gente se muere lo importante es estar en paz con esa persona que se fue y haber hecho en vida lo que uno espera creo que que el símbolo o la muerte es el final de un camino y si lo recorrimos junto a la persona que se fue y la disfrutamos los huesos las cenizas y lo que queda adentro del cajón es vestimenta lo importante es lo que nos queda adentro nuestro como como pegó el tema este de las cenizas mucha gente quiere contar nos está contando historias relacionadas a eso y el fenómeno de Maradona yo les decía recién que a mí me pasó algo en primera persona y totalmente paranormal con las cenizas de mi papá cuando me entregaron la caja de cenizas de mi papá a mis hermanas y a mí todo fue sorprendente emocionante todo fue como raro no les digo bueno doloroso de por sí pero además de eso todo fue raro la caja cuando nos entregan la caja no tenía la chapita o sea algo había pasado no me acuerdo bien que no estaba identificado y se le había salido la chapita con el nombre me lo dan afuera aparte me dan la caja y la chapita obviamente creo que lo encontré acá al aire yo me llamo igual que como se llamaba mi papá entonces primer shock fue que me dieran Héctor Rossi tu nombre ay Dios mío bueno fue terrible donde llevamos la ceniza yo le pregunté a mis hermanas a mi vieja che que hacemos donde que lugar simbólico sería un buen lugar para que descanse en paz para que descansen en paz sus restos nos habíamos puesto de acuerdo que no queríamos tener las cenizas en un lugar fijo que había que esparcirlas porque además eso siempre decía mi papá pero donde mi viejo era muy fanático del automovilismo de hecho era mecánico y había trabajado mucho con el TC2000 había viajado a distintos lugares del país entonces un lugar era el autódromo como un lugar muy simbólico de un sitio en el que había pasado muchos años de su vida y que le gustaba y otro lugar era la cancha de Nueva Chicago hace unos años yo no sé porque desde que murió mi viejo me desconecté con ese mundo que tenía que ver con él y no mucho conmigo pero siendo su hijo y chiquito muchas veces me invitó a acompañarlo a unas carreras que se corrían en la cancha de Nueva Chicago alrededor de la cancha de fútbol había una pista de una especie de kartings que corrían ahí y todos los sábados a la noche se hacían carreras de midgets se llamaban los autos no sé si existen todavía y yo tengo muchos recuerdos siendo chico de acompañar a mi papá a ver eso que a él le encantaba y a mí no me generaba nada pero lo acompañaba era como el compartir los sábados con mi papá ir ahí a la tribuna escuchar el ruido de los caños de escape a todo lo que da al que le gusta el automovilismo es como algo orgásmico al que no para mí era algo más pero estaba bueno porque acompañaba a mi papá y me quedaba ahí y estaba bueno entonces el otro lugar era la cancha de Nueva Chicago ¿dónde dejábamos las cenizas? ¿en el autódromo o en la cancha de Chicago decíamos? entonces yo tengo algo en la conformación de mi personalidad que es no me quedo con la duda o sea no tomo una decisión sin ponerle el cuerpo o mejor dicho le pongo el cuerpo y después decido digo vamos a hacer una cosa vamos con el auto a los dos lugares y nos vamos a dar cuenta en cuál de los dos es digo pero vayamos a los dos y veamos cómo nos sentimos si tenemos alguna señal escuchen esto voy en el auto con mi vieja y mis hermanas y quien en ese momento era mi pareja y por una cuestión de cercanía primero encaramos para la cancha dijimos vamos a ir primero al autódromo y en todo caso después íbamos a la cancha de Chicago cuando encaramos se me desconfigura el GPS en ese momento no tenía el GPS del teléfono tenía un GPS que era un aparato de GPS nada más no sé qué pasa que se desconfigura me meto mal por una calle y entro en contramano por una calle digo uy no veo que viene de frente del tránsito me puse nervioso para ver por dónde salía bueno doblo para escapar de la calle de contramano y me doy cuenta que a 10 cuadras para adelante estaba la cancha de Chicago porque la reconozco digo mirá le digo a mi vieja eche esto no puede ser casualidad que estamos engarando para el otro lado para el autódromo que me equivoco me meto contramano y aparezco acá vayamos primero a Chicago y después vemos en todo caso si vamos al autódromo bueno para mí fue la primera señal esa llegamos a la cancha de Chicago y claro había que pedir permiso para que nos dejaran ingresar y para contarles que lo que íbamos a hacer era dejar las cenizas en el campo de juego en la pista no estaba la puerta abierta entonces yo rodeo este la cancha de Chicago y estaciono en un lugar no me acuerdo ahora bien cuál era la calle pero del otro lado de la puerta principal en la misma manzana del otro lado estaciono ahí bajamos con la cajita con las cenizas cruzo me paro frente a una especie de paredón que había ahí miro para abajo cuando cruzo y había en la vereda la palabra ¿vieron cuando el cemento está fresco y alguien escribe algo y después se seca y queda para siempre eso escrito? bajo la vista y estaba escrito el nombre Héctor en el cemento que ya estaba duro se notaba que tenía varios años eso porque estaba como medio deteriorado pero que cuando el cemento estuvo fresco alguien escribió Héctor miro para abajo y le digo a mi beja che mira esto es acá es acá y fue literal es acá es ahí en ese arbolito había un arbolito ahí al lado es acá ni siquiera hay que pedir permiso para entrar es acá todo lo que pasó fueron como señales de que era acá era ahí y fue ahí la realidad es que nos bajamos hicimos una especie ya no me acuerdo ni siquiera es que hicimos un ritual fue como bueno una despedida final y esparcimos las cenizas en ese árbol nunca más volví también eso se los digo porque no sentí ningún tipo de necesidad de volver a ese arbolito no pasé tampoco por ahí pero se los contaba porque yo sentí una presencia de mi papá en todo el trayecto acompañándonos incluso sentí en el auto una especie una especie de peso en mi hombro derecho como si él estuviera viajando en el asiento trasero apoyándome la palma de la mano como diciendo tranquilo esta fue mi experiencia espiritual paranormal sobrenatural con el hecho de esparcir las cenizas de un ser querido en este caso de mi papá para mí tuvo mucho sentido para mí tuvo mucho sentido por eso te digo seguro si viviste la experiencia tenés algo para contar no hace falta que la historia sea terrorífica mirá lo que te acabo de contar pero que para vos tiene mucho sentido y que no puede ser casualidad no hay chance una serie de hechos no planeados me llevaron a estar parado frente a ese árbol y en ese lugar donde decía Héctor si no hubiera decidido ir al otro lado si no me equivocaba en la calle contramano si no salía de raje de esa calle que iba en contramano si no frenaba en ese lugar si no cruzaba si no bueno todo eso pasó y para mí fueron una sucesión de señales para darme además la tranquilidad de que estaba haciendo bien de que eso que estaba haciendo estaba bien quiero escucharte 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Cami estás en vivo ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo estás? buenas noches buenas noches gracias por esperarnos tenés una historia para contarnos ¿no? sí y después nada acotar algo así de eso que vos hablabas sobre la ceniza pero en realidad básicamente esto fue hace 9 años más o menos creo que era para para ir hacía frío así que si no me acuerdo si no recuerdo mal era otoño o invierno yo volvía de la facultad en ese momento estaba haciendo la carrera para maestra jardinera y estudiaba en regoleta y yo volvía para Villa Urquiza hacía más o menos un año un poquito más que se había muerto mi abuela materna que era como como mi mamá y debo confesar que está mal que siempre te dicen que cuando un ser querido fallece no hay que pedirle porque está en ese plano o está ahí en el medio tratando de está un tiempo en ese plano intermedio entonces tiene que elevarse tranquilo y demás entonces lo único que yo le pedía más que sabe que la extrañaba mucho y demás era que cuando me tocaba volver muy tarde yo nunca fui miedosa la realidad es que nunca fui miedosa de andar sola por la calle ni nada pero cada tanto le pedía por favor que me cuide que no sé que hiciera algo que tenía que hacer como para para que no me pasara nada por la calle y demás y hubo una noche no recuerdo la fecha pero no sé si se acuerdan de que hubo hace si hace nueve años un accidente que salió en la tele dio vuelta por todos lados que se llamaba la ironía de estar a dos cuadras cuadra y media del hospital fue un choque entre un 133 una camioneta y una moto delivery ahí a dos cuadras dos cuadras y medio del piruvano no me acuerdo mucho pero la gente lo puede googlear para buscar más no recuerdo la fecha pero salió en la tele y todo y aparte lo más irónico era que el chico de la moto no llegó a ser atendido en el piruvano fue el piruvano está en monroe y no recuerdo las calles ahora melian y la anterior no me acuerdo cuál es y dos cuadras atrás pasó este choque que fue tremendo yo venía de Recoleta me bajo de 152 ahí por la zona de Cabildo antes de monroe sobre Cabildo y yo más o menos ya sabía los horarios entonces bueno yo al otro día arrancaba temprano porque iba a trabajar después me iba a estudiar entonces yo uy buenísimo agarro el 133 que me dejaba unas cuadras largas de casa pero bueno y me bajo de 152 así como apurada para llegar que se yo semáforo en rojo para poder cruzar sobre Monroe y después agarrar la parada del colectivo lo llevo semáforo en rojo se me va ese 133 que después me entero qué es lo que pasa luego ya está son 10 minutos más porque atrás veía que venía el otro subo viene el otro colectivo y de repente cuando estábamos cruzando cuando el colectivo está cruzando Monroe y Balvin como a las cuadras y pico veo un montón tumulto ambulancia policía que se yo y bueno y veo este choque que no recuerdo la fecha ni nada pero lamentablemente el chico de la moto no se debió estando a dos cuadras del peruano y yo en esos días había estado pensando mucho en mi abuela y le había pedido eso que por ahí que siempre que más allá que yo no tengo miedo nunca tuve miedo de andar sola por la calle de noche de día que me cuidara porque cada tanto me han pasado ese tipo de cosas de la calle como ver o sentir alguna sombra o esas cosas pero en esos días la había pedido aparte la recordaba mucho y después no sé por qué pero me acordé de su voz y me acordé de su cara que me costaba cuando a la mayoría de la gente o por lo menos a mí me pasó que después de que mi abuela se murió me costaba acordarme la voz no sé esas cosas que pasan y en esos días me había estado acordando mucho y yo le había pedido eso y yo estoy segura que ella fue la que me salvó más allá de que obviamente se me fueron rojos perdí el colectivo pero yo esas cosas esas cuestiones que vos decís un segundo más que tardaste y no me subí a ese colectivo y de esas he tenido algunas que otras y con lo de las cenizas me pasó que cuando mi abuela se muere lógicamente bueno mi abuela quería que la crema estuvo unos días en lo que era su casa la cajita con su nombre con todo y me pasaba yo me quedé unos días ahí y me pasaba que escuchaba ruidos que por ahí hacía ella no sé ponerle prepararse el café o no sé o de la heladera o olores el olor del café o de su perfume o por ahí cuando uno anda en su casa a veces no siempre la otra vez arrastrada pequeñas cosas que bueno que cada uno no sé vos con tu papá yo con mi abuela y después nunca me dio miedo nunca viste que hay gente que le da como cosita tener las cenizas de esa persona ahí cerca y me daba la sensación de que ella a pesar de todo estaba ahí pero que no estaba mal y después la que la llevó a donde quería como contabas fue a Mar de Plata mi mamá creo que fue Playa Grande ahora era fanática del mar de Mar de Plata y siempre cuando éramos chicos con mi hermano con uno de mis hermanos y mi mamá íbamos creo que era Playa Grande y que la tirara en el mar y ahí como que fue mi mamá con una amiga de ella qué sé yo y ahí como que sentí yo como algo como que finalmente no sé se relajó se cumplió su deseo pero sí a mí nunca como que me perturbó ahí está no me salió la palabra qué sé yo es cada uno lo lleva como pueda lo siente como lo siente pero a mí nunca me dio miedo gracias Camila por estar con nosotros gracias a ti te mandamos un beso un beso gracias chau chau 10 de la noche con 36 minutos ahí también pueden contar sus historias Héctor y Mona mi historia es mi maldición tenía 15 años trabajaba en el transporte lavador y engrasador de camiones cuando cumplí 21 años para poder manejarme subieron a un camión el dueño del transporte un viejito que me conocía desde muy chico siempre solo sin hijos y sin familia y siempre me decía Tanito todo esto el día de mañana es tuyo siempre le decía sí, sí no jodas viejo y me decía sí Tanito sos como un hijo siempre atento a todo lo que necesito solo para poder compartir tiempo con este viejo un día me llamó y me regaló un anillo y me dijo esto es todo cuando yo no esté todo es tuyo me hizo filmar unos papeles a los días se largó una tormenta muy fea se volaron unas tapas unas chapas del techo y el viejo se subió al techo le digo qué haces ahí arriba voy yo me miró y me dijo qué pensás Tanito que soy boludo yo seguí con lo mío estaba revisando un camión lo escucho que caminaba por las chapas se rompe una chapa y lo veo caer de nueve metros de altura al lado mío llamé a la ambulancia terminó falleciendo en el galpón con el tiempo empiezo a enfermarme y no sabía por qué un día me fui a Mar del Plata para distraerme de mi enfermedad me agarra una gitana y me dice usted está enfermo y su maldición está en su dedo cuando saque el anillo va a dejar de enfermar y así pasó con el tiempo quedé solo mis hijos y mi mujer me dejaron y aunque no lo crean estoy maldito tengo todo pero no puedo tocar el dinero cada vez que doy dinero el que lo recibe termina muerto o en mal estado un día en la nueve de julio un chico me pidió plata para lavarme el vidrio del auto le di sin saber mi maldición apenas le di la plata a una moto lo atropelló al lado mío y lo mató ahí mismo desde eso empecé a investigar y encontré un libro del viejo lo empecé a leer todo lo que le pasó me está pasando a mí mi familia en la miseria sin poder ayudar por miedo a que les pase algo no me quieren ni ver dicen que soy una rata que ya no les importo mi ex mujer mis hijos ninguno me da bola ni mi hermano estoy tan solo que la soledad me consume día a día solo estoy esperando a que mi maldición me deje hay más historias hola buenas noches los saluda Daniel de Montegrande saludos a todos espectacular la radio bueno quería contar la historia que cuando era un pibe más o menos tenía 15 años todos veían a un personaje que no lo quiero ni nombrar en el campo supuestamente para que se te aparezca tenías que ir a a insultarlo y todo eso bueno resulta que fui lo insulté y llegó la noche estábamos con un primo en casa estábamos solos y las ventanas corridas empezaron a moverse solas un cagazo mal la puerta de madera se cerraba el famoso ruido de esa madera y bueno nada fue desesperante no sé cuánto habrá durado nos tiramos por la ventana y logramos salir y nunca más jugamos con eso bueno che saludos hola Héctor te habla Mariano de Casanova bueno te quiero contar una historia de que pasó hace 10 años más o menos mi sobrino siempre que iba a mi casa jugaba con un triciclo que tenía música un triciclo de mi hija y al fallecer mi sobrino una enfermedad que tenía cuando falleció por dos meses sonaba todos los días sonaba el cochecito se prendía la música sola estaba en el fondo de mi casa el triciclo y se prendía la música siempre yo hace 8 años que vivo en un departamento en zona centro es un departamento digamos es un edificio nuevo no es viejo ni nada de eso lo que sí bueno no sé bien quién vivió antes acá pero creo que vivió una sola persona o como mucho dos bueno la cuestión es que yo nunca fui creyente de las energías y ese tipo de cosas nunca creí ni en Dios ni en el diablo siempre fui muy ahí digamos hasta que bueno hace 3 años más o menos que me puse de novia y resulta que bueno mi novio y toda la familia es súper creyente de todo de lo bueno de lo malo me han contado muchas cosas y como que se me abrió un poco la cabeza y las energías y en ese tipo de cosas tampoco ni en reiki nada de eso yo era totalmente escéptica si se puede decir o sea nada atea todo lo que sea entonces bueno la cosa es así ahora más o menos 2 años yo siento que hay mucha mala energía en el departamento donde estoy viviendo pero bueno yo dije será cosa mía yo como dije nunca creyente de estas cosas hasta que bueno hace unos meses más o menos después de que pasaran cosas como que se caían cosas en el departamento de noche o también he tenido parálisis del sueño en donde siento como alguien se acuesta en mi cama pero el recuerdo que tengo es que se acuesta en mi cama y me acaricia nunca digamos obviamente uno tiene terror cuando tiene parálisis pero no me han dado temor las parálisis que he tenido buena cuestión hace unos meses conocí a una chica que vive acá en el mismo edificio que yo que hace reiki bueno me la crucé fue de pura casualidad me la crucé una vez que yo entraba al departamento yo estaba despidiendo a alguien y nos pusimos a hablar súper buena onda la verdad que muy buena onda y nada ese día me invitó a pasar a su consultorio y bueno ahí hablamos un montón montón bueno después empecé a ir a reiki la verdad que estaba muy bueno y bueno un día le cuento mirá le digo sabés que hay manchas en el departamento que no son humedad que yo las limpio y vuelven a aparecer se caen cosas bueno le empecé a contar un par de cosas y me dijo bueno por lo que me estás contando son síntomas de una casa enferma que requiere una limpieza ¿no? bueno la traigo a mi casa le digo sentís algo ella en principio me dice que no siente nada pero bueno las manchas que están en particularmente en la pieza que es el lugar de descanso me dijo estas manchas son de una casa enferma o sea que hay que hacer una limpieza bueno digo yo yo la verdad que como dije antes nunca se me hubiera imaginado que había que hacer este tipo de cosas entonces bueno está haciendo la limpieza y me dice sí mirá acá lo que la vela me muestra es que hay algo no se sabe qué pero algo hay bueno le digo no me agrada mucho lo que me decís pero bueno decime vos ¿cómo seguimos? bueno yo iba a seguir con el tratamiento de las velas y depende de cómo terminaran iba a ser determinado tipo de limpieza en el departamento ¿no? bueno perdón si hago toda esta intro pero es para que se entienda lo que voy a contar ahora bueno entonces esta limpieza ya la hizo el viernes el sábado de la madrugada sería tengo una repisa arriba de de mi cama y a veces se caen cosas obviamente porque yo las dejo mal acomodadas entonces bueno lo que pasó fue lo siguiente yo estaba boca arriba no estaba dormida estaba intentando dormirme me cuesta mucho dormirme a mí de la noche y primero siento que se cae algo a la cama digo bueno se cayó algo de la orvisa toco toco no había nada dije listo sensación mía hasta ahí todo bárbaro dije bueno me empiezo a dar vuelta o sea me empiezo a girar porque yo boca arriba no duermo cuando me estoy girando o sea no llegué a girarme me estaba girando medio en cámara lenta veo de reojo algo negro que sale del techo la verdad se me pone la piel de gallina contando esto y aparte estoy sola en el departamento veo algo negro que baja y me toca la espalda digamos apoya su mano en mi espalda yo me doy vuelta a los milisegundos porque capaz digo habrá sido mi novio dormido vieron que uno por ahí tiene movimientos involuntarios cuando duerme con las piernas con los brazos con lo que sea pero no aparte él no tiene él por ahí sí pega patadas pero no no fue él porque aparte fue como que a mí me tocaron yo a los milisegundos me doy vuelta y él estaba quietito durmiendo así que nada fue como algo muy fuerte que me pasó obviamente no duermo desde el sábado porque fue muy fuerte y lo que yo interpreto es que bueno como esta chica me estaba haciendo la limpieza yo no sé si me quiso decir no me voy a ir o me voy o no sé pero fue muy fuerte y muy feo la verdad así que nada la cuestión es que ahora tengo que hablar con ella y no sé si quiero que siga con la limpieza porque cada vez que intento hacer algo algo pasa acá en la casa sea que se caen cosas sea que me pasan cosas a mí por suerte gracias a Dios a mi novio no le pasa nada menos mal pero bueno siempre me pasan a mí las cosas entonces bueno después de lo que me pasó ahora el sábado creo que le voy a decir que no quiero seguir haciendo la limpieza digamos prefiero que haya algo pero que se quede quieto y no me haga nada porque cada vez obviamente que uno que intento hacer algo algo pasa siempre como que se manifiesta yo repito no sé si es mala energía si es algo no sé no tengo manera tampoco de saber quién vivió antes acá si hicieron algo y yo a veces me resisto ¿no? digo habré estado dormida habré sido una sensación no sé hay veces que realmente me resisto a creer en estas cosas porque digo no puede ser pero lo sentí tan real que dije sí pasó porque yo estaba despierta porque pasó así que bueno esa es una de mis historias espero que les haya gustado y bueno gracias por escucharme gracias a vos cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos cero cuatro en directo de la radio audios de whatsapp once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres che se pueden reportar en instagram ya subimos la foto con la mona en mi cuenta de instagram perdón la voz pero ayer grité un poco arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok se meten en mi instagram arroba héctor locutor ok pueden reportarse en qué provincia en qué barrio en qué localidad desde donde nos escuchás arroba héctor locutor ok cómo se festeja hoy cómo es el ritual paranormal florcita barrera vámosla paranormal juan cherrera qué linda que está la mona héctor entregá la mona no te va a entregar a nadie querida vos te podés entregar sola qué bárbaro no porque nos sacamos una foto con un plano medio raro estaba muy sexy yo te pedí permiso para subir la foto obvio porque dije che se puede subir esta foto subí la me dijo la mona muy bomba decís vos y mírenla arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok ahí está la foto vos sabés que hay gente que piensa que somos pareja Héctor me mandan por privado qué te dicen qué linda pareja qué hacen cuánto hace que estamos juntos la verdad que hacemos linda pareja la verdad que hacemos linda pareja pero no, no somos pareja no, hace casi dos años que estamos juntos para agosto pero paranormal hace dos años que somos pareja de radio sí para agosto 15 años que te conozco más me parece mucho más Héctor yo te tomé una prueba vos un casting sí ¿te acordás? digamos que no saban no, no eran una M correcto pero para ahí ahí no eras la mona eras Romina Carballo y debe haber sido que surgió posterior casi añares ¿la mona te dijeron siempre? y ya estudiando sí pero bueno no era popular tampoco en el sentido de decirme mona y vos aparte no me conocías no, no, no para mí era un Romina me presenté un donce sí, sí fue un espectáculo después no sé qué pasó no te llamaron no, que no quedó el proyecto nunca se quedó todo en la nada claro después no se hizo pero estaba ok bueno la vida nos volvió a reencontrar pero más vale querida es así esto arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok igual no podríamos ser pareja primero porque tendríamos que querer los dos vos tendrías que querer estar conmigo yo con vos pero además en lo que respecta a mí me perjuré nunca más tener vínculo con alguien con quien trabaje usted le hizo una promesa le hizo una promesa a la Virgen de Tilcara le hizo una promesa sí, igual que Maradona no se dé vuelta pero te digo algo porque lo probé eso y dije no, es un lío bar no, igual conociendo un poco mi personalidad probablemente la vuelva a cagar voy a volver a ah, usted es muy maradoneano soy muy maradoneano no va a cumplir yo me equivoqué y pagué a la Virgen de Tilcara a la Virgen de Tilcara arroba Héctor locutor ok Rodrigo presente hola mona soy Rodrigo de Villa de Mayo escuchándolos en el tren volviendo a casa una gran compañía vamos campeones Maru Fernández Héctor te queremos gracias Héctor qué lindo que estás dice María Azucena un beso cariño grande Martín Diego dice Héctor Huracán de facha buena hermosa gracias chicos por tantos mensajes lindos si el aguante de 21 a 24 como corresponde cuéntenle a todo el mundo que estamos a las 9 ahora de lunes a viernes a las 9 de la noche la noche pop paranormal lunes a viernes 21 a 0 estamos en vivo se reportan en arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok también pueden contarnos o mandarnos un video ya estamos de cara a la navidad claro con el mundial nos olvidamos de la época ya es casi navidad navidad no falta nada nada este sábado noche buena navidad como vas a festejar ya tenés ahí este ritual de las fiestas como nos estás escuchando ya los chicos en general no tienen clase se van a dormir más tarde hay mucha gente que está comiendo ahora cenando con nosotros apagan la tele ponen la radio no son caretas quiero verlos nos mandan un video y ritual Héctor de los árboles y ponen algo rojo de las velas de las uvas a las 12 hay muchos rituales que prepara la gente la lencería rosa lencería erótica lencería erótica en Perú una amiga siempre me decía que ellos usan el amarillo para viajar mucho y que dan una vuelta a manzana bueno tradiciones que se hacen en cada país también nos pueden contar nos pueden mandar un video nos muestran cómo viven la noche del lunes 19 de diciembre del 2022 nos mandan un video el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 queremos verte envíen sus videos muestran cómo se vive el ritual de noche de lunes de la pop laburantes nocturnos tanta gente que está moviéndose por la ciudad yendo viniendo en autos remises taxis colectivos en micros vos que estás laburando vos que sos seguridad en una garita vigiladores en los halls de los edificios caminando por la calle saliste a hacer gimnasia hace calor en general 24 grados ahora en tu casa preparando la cena terminaste de cenar sobre mesa mucha gente en patios en parques en plazas en su propia casa o afuera con la radio ahí como punto de reunión muchos esperando por la selección argentina que llega en un ratito nada más va a aterrizar igual hoy no van a saludar ni nada todo eso será mañana a partir de la mañana de las 10 de la mañana bueno cuéntenos todo eso y muestren los videos 11 27 84 1073 ¿saben quién me emocionó muchísimo? ¿quién Héctor? Titi Fernández que se retiró del periodismo en campos de juego que dejó ese rol y que él perdió una hija ¿se acuerdan? en otro mundial que la chica tuvo un accidente de tránsito en el mundial de Brasil y murió en plena cobertura debe ser fuerte perder un hijo debe ser terrible pero seguir estando en el ambiente en el cual lo perdiste ¿no? o sea viste que a veces uno para poder más con todo o para poder transitar el duelo necesitas alejarte de todo lo que te recuerde a la persona que ya no está sea alguien de quien te separaste o alguien que murió para que no te duela tanto o para poder transitarlo y que cicatrice en algún punto esa herida no quiero saber nada no quiero ver ese lugar no quiero estar ahí bueno él no solo estuvo sino que más allá que es otro país volvió con el tema de estuvo en los mundiales volvió a ocupar ese rol y la tuvo muy presente a su hija yo escuchaba una nota que daba para la tele pública cuando se despedía y decía que el fútbol le dio todo que le quitó una sola cosa ahí no la nombró pero todos entendimos que hablaba de su hija pero después dio esto no salió al aire fue un video que grabaron y se viralizó en Instagram y decía esto escuchá es tremendamente emocionante y emotivo pero también tiene algo de sobrenatural ¿no? de él le hablaba a la hija esto lo hizo hablando a cámara y le hablaba a la hija y y yo escuché otras notas que dio en este tiempo donde él decía que la siente presente aunque sufre la ausencia física siente que la hija está y me pongo en el lugar de este hombre de Titi Fernández en la emoción del campeonato mundial también sintiendo que era un regalo para la hija lo que él dijo en otra nota fue que la hija está contenta en el cielo con Maradona y los padres de Maradona ¿no? o sea como esta mística de aquellos que están en el cielo o en el más allá también celebrando el campeonato de Argentina escuchalo de nuevo escuchalo otra vez no tiene no hay posibilidad de agregarle muchas más palabras a lo que uno siente ¿no? me parece también interesante vivir este programa con el corazón con el espíritu y no tanto con la cabeza no hay mucho más para agregar no hay mucho más para agregar y vos podés contarnos qué te pasa a vos con esto porque Titi Fernández es el el punto de referencia de muchos y de muchas que ayer tuvieron presente a sus seres queridos que los sintieron más cerca que nunca que le dedicaron el campeonato mundial que sintieron presencia en el festejo y no ausencia porque lo que le pasa a Titi sin conocerlo yo me puedo dar cuenta que la ausencia cotidiana de su hija se transformó en presencia ayer ayer su hija volvió a estar con él fíjense como lo dice sientan la voz y es lo mismo que le pasó a toda la gente que perdió a alguien en este tiempo ayer el festejo la emoción la alegría la felicidad la energía reinante que todavía está obviamente pudo con todo incluso con la muerte nos trajo de vuelta a este plano a los que no están y estuvieron con nosotros ayer en el festejo ¿te pasó? ¿lo sentiste? ¿te emocionaste vos también? 11 27 84 1073 11 27 84 1073 te voy a pedir algo Mauro te pido otra vez a Titi y llévatelo a la tanda ya volvemos la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche que las cenizas se esparzan en el mar después mi mamá se enfermó así que no lo pudimos llevar y cuando ella falleció lo que hicimos fue juntar las dos cenizas con mi hermano y llevarlas al río Uruguay porque viven entre ríos como todos los ríos confluyen en el mar esperemos que bueno su deseo se haya hecho realidad lo más importante es lo que él nos dejó lo que ella nos dejó también y lo que nos queda que es el alma y los recuerdos de los que se van soy Karina de Lanús Buenas noches mi nombre es Claudio de Brasategui yo tuve a mi mamá 10 años en el cementerio de Quilmes después me obligaron a levantarla y la tuve en una urna acá en mi casa que fue bastante bravo y la paz la logré cuando agarré un día y tenés un cenizas en el fondo de mi casa así que cuando voy para aquel lado seguro que la extraño a ella Buenas noches muchas gracias por todo hasta luego Hola Héctor Hola mona buenas noches ¿Cómo están? Soy Mario Mirá yo tampoco entiendo por qué dicen gracias Maradona me iluminaste la copa de Messi la lograron los muchachos esto jugaron al mundial no jugó Maradona Maradona fue un excelente futbolista no te lo voy a negar no te lo voy a negar fue un crack jugando jugaban con los tobillos todos rotos ¿entendés? pero Maradona ya está déjelo descansar en paz pobre ya está demasiado yo pienso que demasiado sufrió sus últimos sus últimas horas de vida con la gente que estaba así que ya está déjelo descansar en paz pobre ya está Maradona ya no está más entre nosotros Maradona fue un crack y bueno pero ya no está más la copa de Messi totalmente respetables las opiniones 11 y 5 en la noche de la Argentina Laura estás en vivo ¿cómo te va? hola ¿qué tal Héctor? ¿cómo estás? buenas noches bien buenas noches bienvenida te escuchamos bueno mi historia es una señal que me dio mi mamá para que te entiendan te escucha medio mal a ver modifica el teléfono no sé tenés sus manos libres o algo así a ver ahí sí ahí mucho mejor adelante bueno es una señal que me dio mi mamá para saber dónde tenía que llevar su ceniza bueno ella falleció en el 2019 en el mes de junio y fue pasando el tiempo con las cenizas habíamos quedado con mi hermano que íbamos a ir a un lugar determinado porque no sabíamos dónde llevarla y bueno yo resolví y lo hablé con mi hermano si le parecía bien llevarlo a un a una capilla que hay a unas cuadras de mi casa que tiene un lugar muy lindo con una cascada como un como un parquecito con rosales blancos como un lugar para estar ahí viste abierto viste un espacio verde muy lindo y dije podemos ir un día con mi hijo con mi hermano y llevamos las cenizas en una bolsita con un agujerito mira yo lo que pensé porque no sabía si ahí se podía llevar cenizas y yo agarro la bolsita le hago un agujerito y voy cerca del el rosal y que se vayan cayendo las cenizas por ahí después voy al auto vas vos por mi hermano y hacemos lo mismo y después va mi hijo el nieto y hacemos lo mismo para disimular con carpa viste y bueno mi hermano nunca podía ir y un día le digo tenemos que llevarla a mami donde está y me dice la tengo en el baúl del auto que fue y había pasado mucho tiempo imagínate en junio había sido eso y yo todavía estaba pensando donde como podíamos hacer para concretar un día determinado y llevarla porque yo ya tenía todo planificado bueno llegó el día de la madre de acuerdo en octubre y a mí me encantan las plantas y había en una caminata que yo siempre camino había levantado de una poda dos ramitas dos hojitas largas de una planta que no sabía que era pero la planté y vos sabés que el día de la madre yo me despierto voy a regarla porque la plantita esa la planté y la puse en la casa de mi mamá tenía una flor que parecía una orquídea entonces le mandé la foto a mi hermano le digo mira que linda la plantita esta justo floreció para el día de la madre yo ahí ya interpreté que era una señal una señal a pleno sí mi hermano dice uy mira le digo no parece una orquídea me dice sí qué linda bueno si tengo tiempo voy a pasar con el auto a verla cuando mi hermano pasó me dice vi arrancaste la flor y le digo no me dice cómo no está cómo qué raro bueno mañana voy a ir a ver fui y al día siguiente no estaba o sea que esa flor el día de la madre la única persona que la vio fui yo claro en octubre vino el mes de noviembre y yo siempre para poder estar un poco con la cabeza más acomodada pasaba por esa capilla que te digo rezaba un padre nuestro viste por el tema de que ella esté en paz porque era una persona muy complicada con su carácter nosotras no teníamos una buena relación ella se comunicaba conmigo a través de las discusiones y las peleas y era muy difícil viste pero yo igual siempre estuve tratando de estar al lado viste al lado literal porque un médico de ella una vez me dijo aléjese y yo le dije pero no puedo doctor es mi mamá viste que los médicos hablan con la familia y me dice bueno entonces así con la mano porque me debe haber visto una cara de espanto cuando él me dijo aléjese y yo digo pensé ¿cómo me va a decir eso? viste me dice bueno entonces tome distancia cuando me dijo así es como que yo ya tenía la cabeza preparada para darme cuenta de lo que él me quería decir claro y yo aprendí de eso del tome distancia a poder ver todo desde lejos como observando no como participando claro claro entonces me fui a la vuelta a vivir viste porque es una esquina nunca la dejé la podía haber dejado podía haber ido a vivir a otro lado pero te explico esto por la relación tan difícil que era y yo siempre trataba de estar de estar viste bueno llegó noviembre yo pasaba por esa iglesia pasaba un padre nuestro porque iba para otro lado pero era como una necesidad que tenía de pasar y bueno rezar un poquito y tenía que ir a hacer un trámite al banco y digo bueno voy caminando al banco pero había empezado a lloviznar me puse la capucha y empecé a caminar rápido camino dos cuadras y veo en una vereda un papelito viste y sigo caminando pero no había nada en la vereda porque era dentro de un barrio viste con jardín pastito en la vereda viste no había nada en la vereda entonces me llamó la atención el papelito y yo digo eso era una estampita dada vuelta pensé ya no hay como antes antes creo que se veían más las estampitas en la vereda como que se caían viste y me llamó la atención entonces volví dije no yo la tengo que levantar volví cuando la di vuelta era la estampita de la medalla milagrosa y nada que ver porque por acá no hay ninguna iglesia de la medalla milagrosa pero mi mamá era devota de la virgen de la medalla milagrosa que impresionante yo dije todo este tiempo que nunca la pudimos llevar a ningún lado desde junio a noviembre mi mamá cumpleaños el 24 de diciembre yo dije era para que la llevara ahí esto tenía que pasar esto es una señal yo miré para el cielo y dije bueno mami está bien te voy a llevar ahí porque esa estampita me estaba diciendo o me la puso ella porque todavía no habíamos concertado un día de poder ir a habíamos ido a ese lugar donde yo tenía todo planeado un domingo que nunca hay gente y vos sabés que ese domingo en esa iglesia al lado en ese lugar verde que hay ese espacio hermoso con una cascada y que se yo y los rosales estaba lleno de gente o sea que no pudimos ir ahí claro claro y bueno y cuando fue lo de la estampita hablé por teléfono enseguida a la secretaria de la medalla milagrosa le expliqué a la secretaria que fue muy amorosa porque hasta le conté lo que me había pasado con la flor del día de la madre me dijo sí es muy común que yo escuche eso de los familiares cuando pasa algo como lo que vos me estás contando y pero no sabemos interpretar las señales me dijo porque estamos rodeados constantemente de señales pero nosotros vivimos en un plano donde todavía hay personas que sí tienen desarrollada esa conexión o en algunos momentos hay momentos que tenemos ese ese minuto donde como que se debe abrir algo un campo una conexión donde podemos captar eso viste y bueno y ahí está en la medalla milagrosa le hice le hice una misa antes de que cumpla años y al 24 de diciembre que era el día de su cumpleaños ella ya empezó su su otra vida ahí en ese lugar impresionante tu historia Laura te queremos agradecer mucho que hayas estado con nosotros bueno Héctor te agradezco te agradezco a vos por el programa que tenés que es muy lindo y donde participa toda la gente contando algo de su vida si viste y siempre queda algo positivo más allá de que algunas historias dan miedo la conclusión siempre es que hay algo más que esto no se termina es así si seguro Laura un beso un beso Héctor saludos buenas noches hasta la próxima 11 y cuarto en la noche Diego estás en vivo como te va que tal Héctor buenas noches buenas noches te escuchamos bueno la historia mea es algo como te puede decir como una aparición y una posesión esto le pasó al abuelo de mi señora yo soy argentino ella de Perú el abuelo era una persona que trabajaba en Entel esto pasó hace bastantes años muy querida porque ayudaba a mucha gente y bueno el señor falleció y era tanta la cantidad de gente que lo quería él que bueno la familia o sea la mujer la abuelita de mi señora pusieron colectivos para llevar acompañar hasta el cementerio y bueno cuando van todos para el cementerio que allá no se acostumbra mucho enterrarlo sino ponerlo en nicho lo ponen en nicho bueno ellos tienen la costumbre de que toda la gente que fue volver de vuelta a la casa para atenderlos entender dar algo de tomar algo de comer como un agradecimiento y en ese momento dice que cuando están viniendo en los dos tres colectivos que habían venían con la gente lo engobén al señor o sea que había fallecido en la puerta de la casa parando como esperándolos y en ese momento imagínate yo no lo puedo creer es algo que ellos me contaron a mí tanto mi suegra como mi abuelita que lo vieron a él ahí parado con la gente y se asustaron se querían ir que peguen la vuelta porque estaban asustados después de repente desapareció a todo esto él dice que tenía un muñequito me imagino que debe ser algo tipo como Anabel es lo que él tenía un muñequito al cual lo vestía lo cambiaba mientras estaba en vida y le festejaba los cumpleaños a mí es algo loco pero es lo que ellos me cuentan gente grande que esto pasó es como en un pueblito y entonces él festejaba e invitaba a todos los chicos de ahí del pueblo que vengan a festejar y le cantaban el cumpleaños todo lo trataba como un nene supuestamente la mujer la abuelita de mi señora y mi suegra también y bueno dice que después de que bueno que él falleció que te digo que apareció él ahí el muñequito quedó en la parte de la habitación de él y dice que en las noches se escuchaba se escuchaban ruidos se escuchaba que la puerta la ventana se abrían y el muñequito volvió a dejarse en un lugar y aparecía en otro lugar y tuvieron que allá con unos curanderos que bueno que los que escuchó dijeron que tenía parece que era el alma del señor claro bueno la historia de la película de Chucky que en este caso era un tipo que era un asesino pero que está basada en una historia real que de Robert el muñeco Robert google Sí sí por eso es algo que yo no 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 pero yo cuando fui eso es un pelito donde fui y me comentaba la gente que sí que lo habían visto al señor cuando venían de enterrarle y después el muñequito pasó esto que se movía y bueno tuvieron que enterrarlo pero gente que fueron ellos averiguando y lo tenían que enterrar y enterraron el muñequito y se terminó ahí todas las cosas que pasaron en la habitación de él querido reventar loco te mandamos un abrazo grande gracias por estar dale buenas noches gracias buenas noches 11 y 20 de la noche en la Argentina en un rato Fabiana Akin ya se viene la historia central estreno pero antes suban el volumen porque la vamos a recibir a ella que como cada lunes y cada jueves nos trae historias sobrenaturales relacionadas a países a lugares a ciudades a leyendas pero también a deidades en esta noche de lunes arroba azul viren en la noche paranormal hola azul buenas noches héctor qué tal buenas noches buenas noches mona gracias por los aplausos bienvenida a la Argentina porque además sos una campeona mundial tremendo tremendo ¿festejaste ayer? chicos sí ¿cómo fue tu festejo? no en realidad estaba trabajando mi cábala yo lo había dicho acá todos los días que Argentina jugó un partido y ganó yo estaba trabajando justo me agarraba en horario laboral el único día que yo estaba durmiendo perdimos perdimos porque era el partido de Arabia 7 de la mañana o sea claramente era una cábala sí sí a pleno o sea estás trabajando en la radio estoy trabajando en una radio los fines de semana y después durante la semana en Canal 26 bien o sea tuviste que festejar en el laburo sí es que está bueno haces muchos móviles estás mucho más atenta al partido te diría que si estuvieras en tu casa relajada porque después lo charlas lo re charlas repreguntas aprendes un montón así que bueno muy agradecida oíme y a la noche no saliste a la calle algo así a lo velisco esas cosas no en realidad yo a mí me sucedió algo me da un poco de vergüenza decirlo pero le tengo pánico a las multitudes perfecto me pasa lo mismo pero a mí yo le tengo pánico a la gente en general acá porque ya nos conocemos nosotros te costó te cuesta romper el hielo pero es un no te gusta es una parte ya a esta altura no sé si te pasa lo mismo vos sos más joven pero para mí es lo que compensa el laburo o sea como en el trabajo dejo mucha energía hablo con mucha gente cuando puedo elegir estar solo lo elijo estás agotado claro pero no es que te da pánico la gente o miedo no 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 me molesta las multitudes realmente me asustan me pongo muy nerviosa me da taquicardia así que me volví caminando pero fue otra experiencia caminarse toda la capital federal hasta casa porque no había transporte público y ver a la gente sí en pequeños grupos este festejando tomando cerveza en la vereda contenta estuvo bueno y el clima acompañó sí la verdad que fue genial bueno todo estupendo ahora sí te toca hablar de que hoy trajiste deidades hoy traje deidades nuevamente y antes de empezar le quiero agradecer a El Turco El Turco es un muchacho al cual no conozco pero que me escribió a mi Instagram y me dijo Azul quiero que hablen D o D y yo bueno a sus órdenes le dije es por eso que esta semana no hice encuesta porque siempre que me sugieren cosas por Instagram les hago caso en caso de que me sugieran más de una ahí sí someto a votación pido disculpas de antemano también si alguno del otro lado profesa alguno de estos credos de estas religiones y yo cometo alguna inexactitud también está bueno que me lo hagan saber pero nos vamos a meter en este caso con deidades que son muy veneradas aquí en Latinoamérica y también en África son religiones que surgen de la diáspora africana que llegan al continente americano como resultado de la trata de esclavos y ahora se expresan en prácticas bastante variadas como el batuque la religión yuruba la religión umbanda también el candomblé la santería incluso el vudú en Haití y muchas otras más entre ellas hay muchísimas diferencias pero también muchas similitudes en este caso vamos a hablar de los orillas o los orillas que son espíritus que desempeñan un papel fundamental son energías mensajeras entre el mundo terrenal los seres humanos y Dios son intermediarios en nombre de ambos y cada orilla tiene una cualidad tiene elementos naturales que están relacionados a ellos tienen un pasaje y demás características propias de sí ahora vamos a hablar como les dije de Ode que sería el hombre y tiene una hermana gemela que es Otim una mujer ambos son hijos de Yemanjá muy famosa una divinidad otra orilla también divinidad de la fertilidad reina de los mares de los océanos de los navegantes bueno ellos son hermanos gemelos descienden de Yemanjá y son enviados cuenta la leyenda por su madre al monte en busca de Ogum pareja de Yemanjá Ogum es el orilla de los herreros de las guerras de la tecnología en general de los cirujanos el ejército y además posee un carácter irascible y bastante violento hacia sus enemigos los hermanos Odé y Otim intentan convencerlo de que él vuelva junto a Yemanjá pero no pueden hacerlo fracasan en el intento entonces cuenta el mito cuenta la leyenda que deciden quedarse a vivir en el monte ocupándose Odé de la casa y Otim haciendo cocinar todo lo que su hermano logra cazar hay algunas versiones en donde Otim la mujer también es cazadora y también es protectora de la aldea en las antiguas comunidades africanas todavía hoy en muchas civilizaciones las únicas personas que podían poseer algún tipo de arma eran los considerados cazadores y tenían una doble función la primera eran los encargados de traer comida a la aldea salían en expedición a buscar el lugar más favorable como para conseguir alimento y de noche la segunda el segundo papel el segundo rol que desempeñaban era de hacer de guardianes y de cuidadores del lugar donde vivían repito eran los únicos que tenían armas bueno esto sería encarnado por Odé y Otim en cambio era quizás la imagen más femenina más ligada al rol que tenían las mujeres recolectoras guardianas de la aldea preparaban la comida cuidaban a los pequeños cuidaban a los ancianos Odé es quien vive en el bosque en la selva tiene el poder de controlar y de manejar todo tipo de espíritus de de la frondosidad digamos está relacionado con los árboles con los antepasados se lo considera protector de todos los animales silvestres patrono de los cazadores y se cree que es un espíritu que castiga severamente a los que se meten en su territorio su territorio sagrado que es la selva con el fin de depredarla cualquier persona que intente lastimar a un ecosistema natural será castigado por Odé es portador de buenas noticias su elemento es la tierra y su altar natural lo hallamos en bosques y en selvas se lo suele representar con dos cuernos de toro atados en la cintura arco y flecha de metales dorados y el iruque que es una especie de cetro hecho con pelos de rabo de toro o de caballo que funciona como una especie de amuleto protector es uno de los principales amuletos instrumentos que tiene cualquier cazador se cree que tiene poderes mágicos para apartar a los malos espíritus Otim es la compañera inseparable de Odé y el rol de Otim también es muy interesante y absolutamente esencial porque así como Odé lleva el alimento Otim lleva el agua no solamente a las personas sino a los otros orillas a las otras deidades es representada por eso siempre llevando un jarrón una especie de ánfora en la cabeza también está muy vinculada a la agricultura de hecho en Nigeria que es donde surgen la mayoría de las religiones que hoy bueno debido al sincretismo también se profesan en Latinoamérica en Nigeria hay un río importantísimo que se llama el río Otim bueno ella tiene la función de defensa contra los enemigos contra los males en general provee hijos provee fertilidad provee salud provee agua provee abundancia y también larga vida se cree que las abejas le pertenecen a Otim porque representan los espíritus de los antepasados femeninos en general las religiones que surgen de la diáspora africana están muy ligadas a los antepasados a los espíritus de los antepasados que por supuesto siempre poseen una sabiduría superior a las personas que actualmente vivimos en el mundo y el culto a este orillá a Otim empezó en Nigeria y después se fue expandiendo y luego con la trata de esclavos llega a Latinoamérica entre Ode y Otim también lo que se ve es una dualidad complementaria esto de lo masculino y lo femenino la tierra y el agua el que calma el que calma el hambre y la que calma la sed es como si fuese un yin-yang que va funcionando que no pueden estar unos sin el otro y es por eso y también por ser gemelos que se los relaciona mucho con el signo zodiacal géminis que si bien el zodíaco es occidental lo interesante de ver con las religiones afroamericanas es justamente ese sincretismo esa conversación entre creencias entre cultos entre creos entre santos también que se van compartiendo y que se van resignificando ¿cuál es el culto? más temprano dije que cada orilla tiene una cualidad un elemento natural un pasaje también que pronto vamos a compartir con ustedes y demás características propias de sí bueno ellos están absolutamente relacionados con el color azul con toda la gama de los azules es decir que si se les enciende una vela siempre va a tener que ser una vela o celeste o turquesa o azul o en esa gama siempre que se le quiera ofrecer a modo de ofrenda justamente de homenaje una piedra por ejemplo tiene que ser piedras de color azul de color turquesa como es el lápiz lazuli por ejemplo el día de fiesta de festejo para este orillá o para este par de orillás es el 2 de enero bien las comidas siempre se les ofrece comida a las orillás siempre están preparadas por un iniciado por alguien que conoce los gustos culinarios y los tabúes también de cada orillá no se le puede ofrecer cualquier comida en cualquier momento y todo esto también sucede y se elabora en un lugar construido especialmente para este fin en un terreno sagrado o terreiro como se lo conoce dentro de las costumbres yorugas en este caso la cocina es una tarea propia de las mujeres pero los varones también pueden cocinar comidas porque ellos también se consideran desposados con los orillás después de su iniciación una vez iniciados tanto varones como mujeres contraen con su orillá las obligaciones de cocinarle atenderle cuidarle y serle fiel serle devoto que se le ofrece a estos orillás que se le cocina porotos blancos o negros el quimbombó el maíz en todas sus formas lechuga acelgas ají nueces manteca de carité coco arroz y la miel también le da a las abejas en el caso de Odee y Otim sus frutas favoritas son el níspero las bananas silvestres y también la yerba mate la yerba mate también se les ofrece mucho a este par de orillás y aparte de las ofrendas el mundo vegetal tiene mucha importancia en las ceremonias de iniciación en el caso de la religión umbanda se realizan al pie de una jurema de una gameleira o de algún árbol considerado sagrado por este culto y junto a este árbol se realiza un altar en el que se colocan frutas y recipientes con miel hace presencia el jefe espiritual o pai y se prepara una especie de cama ritual con hojas se enciende una hoguera en la que se queman varias plantas aromáticas y para invocar a los orillás y a otras entidades que van a participar de todo el proceso de iniciación el pai toma una maraca un instrumento que en realidad nosotros pensamos que la maraca tiene las semillas por dentro es una especie de maraca en este caso es una calabaza que está forrada con semillas se le hace todo un tejido por fuera exacto y bueno se inicia toda la parte musical con tambores y con cánticos sagrados justamente Ode y Otim tienen su propio cántico su propia alabanza que nos va a hacer el honor mona de leerla los rezos y cánticos cantados en rituales como bien decía Azul respetamos a Ode y Otim cazadores de enemigos cazadores que son nuestra alegría Ode y Otim como el agua regresen y lleguen a casa acompáñanos en su llegada cazadores acompañemos su llegada gritando amos del remedio beneficianos lo llamamos respiremos todos y obtengamos el remedio de Ode y Otim Ode tú atrapas los enemigos Otim tú proteges Ode es luchador Ode hace temblar Ode domina somete el búfalo reconoce a Ode y reconoce a Otim también sus fuerzas Ode luchador que hace temblar que domina que somete Ode consuélame aplica tu medicina consuélame y aplica medicina nosotros respetamos a Ode el cuerpo protege ven Ode Ode es mi recompensa Ode cuida la carne que no falte sé generoso conmigo bueno me parece un buen remate este para Ode a las 23 34 ¿te quedas azul? por supuesto se quedan ustedes también le escriben en arroba azul viren arroba azul viren llegó el momento todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral numeral de 21 a 24 pop radio ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno este programa y todos los programas de la noche paranormal yo lo subo a mi canal de youtube a Héctor Locutor suscríbete gratis Héctor Locutor y hace maratón de la noche paranormal y de las historias centrales suban el volumen historia central estreno en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rosy relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de la bicicletería maldita en primera persona soy Andrés tengo 75 años vivo en la matanza lo que voy a relatar proviene de los tiempos de mi juventud finales de la década del 60 yo había dejado el colegio en tercer año pero no era ningún vago me gustaba laburar y ganarme lo mío un sábado por la mañana yo estaba haciendo repartos con mi bicicleta trabajaba para el gitano Zacarías un carnicero ya había terminado de entregar el pedido pero tuve la mala suerte de que se me pinchó la bicicleta la zona donde estaba no era muy conocida por mí si volvía caminando iba a tardar 30 minutos y el patrón iba a pensar que le había virlado la guita me puse a dar vueltas hasta que encontré una bicicletería el local era bastante amplio bien iluminado y se exhibían un par de bicis antiguas el dueño se presentó como guido mientras reparaba mi rueda pinchada me preguntó dónde trabajaba yo cuánto ganaba muy risueño me dijo qué raro un gitano cagando gente pibe si querés un patrón que pague lo justo venite conmigo me quedé mirándolo don guido era un tipo alto de rulos y barba con bigote no tenía nada que perder así que acepté a los pocos días ya estaba trabajando a pleno no sólo aprendí a manejar la caja reparar bicicletas también me pagaba por ir a buscar partes o herramientas cuatro meses más tarde ya contaba con la plena confianza de mi patrón me dejaba la llave para que yo fuera más temprano y abriera el negocio me acuerdo que era un día jueves estaba un poco nublado eran las nueve de la mañana mi patrón solía llegar nueve treinta yo estaba leyendo unos cómics de paturcito en el mostrador escuché la campanita de la puerta miré y vi que estaba abierta pero no había nadie lo siguiente que oí fue un chirriar la rueda de una de las bicicletas antiguas estaba girando sola vi que se movió hasta avanzar unos centímetros estaba asustado pero me paré para ponerla en su sitio lo espeluznante fue que no pude moverla era como si una persona de gran peso estuviera encima justo en ese momento entró el patrón al verme dijo dejalas ahí nomás yo las acomodo ya vi que no quedan lindo en la entrada en ese punto fue que las cosas comenzaron a suceder una mañana yo estaba contando la caja de reojo vi parado en la puerta a un señor de boina calvo con anteojos y ropas antiguas en aquella época era común ver a personas de ambientes rurales vistiendo esos atuendos yo le dije ya lo atiendo don un segundo por favor cuando levanté la vista ya no estaba en ese instante escuché un quilombo en el cuarto de atrás donde se guardaban herramientas fui corriendo todo estaba tirado por suerte nada se rompió y pude limpiar antes de que llegara mi jefe estas cosas yo no se las quería contar a él no quería que me tomaran por loco y me internaran pero el tipo sabía todo lo que estaba pasando y una tarde me di cuenta el negocio cerraba a las 19 justo ese día llovía torrencialmente esperábamos a que parara un poco y el patrón me iba a llevar en auto a casa en cierto momento se cortó la luz comenzamos a escuchar que caminaban hacia nosotros eran pasos estridentes yo me quedé congelado escuché al patrón moverse y pude identificar que buscaba algo bajo el mostrador cuando volvió la luz lo vi agitando una botellita de agua me dijo que era agua bendita y no tuvo más remedio que contarme la verdad me dijo que a principios de siglo funcionaba allí otra bicicletería la mejor de la ciudad cuentan que su dueño comenzó con un tallercito humilde pero que cierta vez encontró un tesoro enterrado pronto su negocio creció de manera exponencial pero se corría el rumor de que las bicicletas estaban malditas que algunas personas sufrían accidentes él no quiso creer hasta que cierta vez una amiga de su esposa compró una bicicleta ocurrió un fatal accidente pero la que murió fue la esposa del dueño que había tomado prestada la bicicleta una mañana lo encontraron aholcado al fondo del negocio mi patrón también me dijo que había ahuyentado al fantasma pero que al venir yo sintió nuevas energías para manifestarse y volvió las cosas fueron de mal en peor un día un niño vino a comprar una bicicleta con su padre los vimos salir contentos a los dos pedaleando juntos pero a los pocos segundos de salir una camioneta que venía en contramano los arrolló todavía puedo ver el cadáver del niño que salió disparado y cayó en la vereda del local con los huesos rotos yo también sufrí un accidente estaba poniendo plata en una caja cuando la misma se cerró con violencia aprisionando mi mano tuve fractura en tres dedos los accidentes ocurrían de manera inexplicable cierta vez mi patrón estaba en el fondo acomodando cajas cuando escuché un ruido seguido de sus gritos fui a ver había sangre en el piso él se tomaba la muñeca en la palma de la mano tenía clavado un destornillador una caja había cedido cayéndose encima con herramientas tuve que llamar a urgencias por suerte no perdió la mano pero durante varias semanas yo me tuve que hacer cargo de todo aquello fue insoportable entraba al negocio y las cosas estaban por el suelo a veces había clientes y de la nada surgió una pestilencia en el aire mi padre el que le había contado todo me dio una cruz que colgué en mi cuello creo que eso me salvó la vida una vez me hinché tanto las pelotas cuando vi todo tirado en el fondo que desafía el espectro a viva voz grité ¿por qué no te vas pedaleando despacito a la que te parió fantasma de mierda? al instante algo me tumbó caí al piso no podía ver nada pero sentía manos heladas y poderosas en mi garganta me estaba asfixiando con las pocas fuerzas que me quedaban tomé la cruz que estaba en mi pecho y la presiona fuerte el demoníaco fantasma se alejó pero sabía que eso no iba a durar no me pregunten cómo funciona el mundo de los muertos o sus leyes pero el día siguiente justo antes de abrir el negocio vinieron dos tipos por detrás uno me encañonó la espalda me hicieron entrar y cerraron la puerta me golpearon me ataron a una silla y comenzaron a vaciar la caja estaban por irse pero comenzaron a hablar yo me hice el desmayado para oírlos no habían dicho que acá era donde estaba el tesoro ese el otro le dijo cállate si es acá pero vámonos ya uno de los ladrones fue hasta el fondo escuché que comenzaron a romper el piso de madera después gritó mirá esto antes de saber cuánto tiempo estuvo acá cuando escuché que se fueron abrí los ojos y comencé a gritar para pedir auxilio días más tarde me enteré en las noticias que dos conocidos ladrones de lampa habían muerto calcinados al parecer el auto que manejaban sufrió un desperfecto y comenzó a incendiarse por la hora pude saber que eso le sucedió instantes después de salir de la bicicletería en la nota no se hablaba de ningún monto en monedas de oro más que seguro que la policía se quedó con eso digo esto porque tiempo después leí otra nota donde se hablaba de un suceso escalofriante aún tengo el recorte lo voy a transcribir omitiendo nombres tragedia en la ciudad los involucrados son dos miembros de la policía al parecer estos agentes corruptos de la ley habían obtenido dinero de algún ilícito uno de ellos fue a la casa del primero para robarle lo que desencadenó una balacera en la que perdieron la vida la esposa e hija del dueño de la casa que se suicidó al ver lo que había provocado mi patrón se recuperó nos dimos cuenta que lo que ataba al fantasma al lugar era ese tesoro oculto ya que nunca más volvieron a suceder cosas extrañas hoy en día sigo trabajando en el mismo lugar mi patrón hace tiempo que falleció y me dejó el negocio pero cada vez que alguna ventisca abre la puerta no puedo evitar sentir escalofríos recordando al fantasma recordando la bicicletería maldita esta historia es real 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 acá no hay ficción acá hay historias reales reales estás en la noche paranormal hola buenas noches un día que yo estaba paqueteando en la calle siempre vendía repasadores cosas así y bueno una vez me tocó vender pastelitos por la calle y yendo por la calle Casilda no recuerdo exactamente la dirección pero es antes de llegar a provincia unida yendo de oeste a este golpeo en una casa común una casa de barrio así común media despintada tenía cerrado las persianas la puerta todo golpeo y bueno abre una mujer una chica parecía más una chica estaba vestida así como humildemente el pelo suelto hasta pasando los hombros y sale caminando como con dificultad y me dice si que necesita estoy ofreciendo pastelitos que se yo casero de batata a buen precio quisiera comprar ahora me fijo dice o ahora pregunto algo así dijo me fijo y pregunto con dificultad pega la vuelta se vuelve a meter en la casa parecía que estaba como en camisón o bata tenía como pantuflas era joven pero era como que tenía un problema en la vista como si tuviera un ojo ciego o algo así se mete a la casa cierra la puerta y bueno como es costumbre estaba esperando que salga bueno no salía vuelvo a golpear digo capaz se olvidó entró y se olvidó si es una chica con problemas probablemente no haya retenido la información vuelvo a golpear nada vuelvo a golpear nada y pasa una vecina y me dice no vive nadie en esa casa cuando me dijo no vive nadie en esa casa creo que me olvidé de la venta de todo me fui automáticamente de esa cuadra y que caminé varias cuadras sin tocar timbre porque realmente me traumé y eso que yo vivía en ese barrio crecí en ese barrio la verdad que nunca me puse a averiguar quién era la familia que vivía ahí qué pasó qué no pasó lo único que siempre me quedó marcado es que hablé con alguien que no existe y lo vi real no lo vi ni fantasmal ni nada fue real como si estuviera mirando una persona que sí estuviera viva estamos en vivo a las 11 de la noche con 49 minutos ay Dios mío todo lo que hemos hablado hoy y la necesitamos a ella para que nos dé una mirada espiritual ella que es realmente en el podio de profesionales de la espiritualidad en la Argentina y en Latinoamérica está Fabiana aquí en vivo con nosotros hola Fabiana cómo te va hola Héctor tenías razón fuimos campeones tenías razón la única la única que se la jugó chicos la única que se la jugó del año pasado que lo vengo diciendo que ganábamos del año pasado y bueno es una alegría muy grande quiero saludar a todos los oyentes bueno vos Héctor a Mona y a Azul que seguro que está acá estamos Fabi qué tal bueno además de la alegría hoy el programa fue por un montón de lados relacionados a los festejos y a los familiares y tenemos mil preguntas para hacerte decime el caso de hoy del día viral un hombre que muy conmocionado tenemos el audio del hincha que llevó las cenizas y lo tenés avísame Mauro porque un hincha de la selección ayer en el medio del festejo esparció las cenizas de su padre en el medio de la gente como última voluntad en el medio de la gente muy emocionado para mucha gente remacabro el tema para otros bueno no se juzga en función del sentido que le daba este hombre y por otro lado hablábamos también del Titi Fernández el periodista deportivo que ustedes recuerdan perdió a su hija en el mundial de Brasil y que ayer y la fuerza que tiene él bueno viste lo que dijo súper emocionado que el campeonato también era para su hija y le hablaba a su hija como si estuviera presente ahí ¿no? lo que todos sentíamos como este campeonato mundial y esta gran alegría para los argentinos también hizo que los seres queridos fallecidos estuvieran presentes ayer fue muy especial ¿no? muy especial totalmente escucha esto escucha esto escucha el al hincha del fútbol con las cenizas escucha yo estoy volviendo a casa ahora porque aproveché y y tenés la ceniza de mi viejo en el medio de toda la hinchada que mejor boludo me gustaba tanto el fútbol así que me lo llevé y me metí entre la barra de tigre con las cosas saltando y se fue en el aire ahí con las banderas y las cosas así que me estoy llevando en los netas vacías y ahora vuelvo por eso quería tanto ganar en la Argentina también bueno ahora necesitamos tu mirada porque yo te digo la verdad no lo juzgo a este hombre obviamente entiendo el sentido que tenía pero tengo muchas preguntas para hacerme y para hacerte que son las mismas de la gente esto está bien esto puede ser este contraproducente el hecho de esparcir las cenizas porque se habla tanto de las cenizas de los familiares que queremos escucharte a vos bueno a ver como primer medida este hombre con mucha conmoción con mucha angustia con mucha emoción ¿sí? hizo lo que su papá siempre quiso y hay que ver los pedidos porque hay que ver si internamente el papá de este hombre le dijo que quería que en algún momento tiraran las cenizas en la cancha donde hay gente porque el hombre por lo que yo estoy vibrando ese señor que falleció era muy alegre y era muy fanático de el fútbol entonces si yo desde mi punto de vista tengo que decir que pienso que me dictan a mí que el hijo hizo lo que el papá sentía acá acá no se trata como decís vos no hay que juzgar por supuesto yo no puedo decir está bien o está mal si puedo decir que este hijo hizo algo que quedó satisfecho con mucha emoción con mucha conmoción porque hizo un pedido de su papá a ver si desde el punto de vista bueno o malo no le hace mal a otra persona que está ahí que tiró las cenizas no le hace nada ¿sabes por qué? porque hay algo muy simple cuando vos tirás la ceniza de un ser querido con un propósito bueno noble que estás que no sos egoísta y que estás pensando en ese ser querido que que estás haciendo la voluntad de ese ser querido no le estás haciendo mal al otro pero si son muchas preguntas que a uno les quedan porque quedan dudas de de las personas tiró las cenizas está bien está mal hizo lo que el papá le dijo ni más ni menos ¿se entiende? sí pero ¿viste la frase de que descansa en paz? el padre descansa en paz digo este hecho simbólico porque yo entiendo que más que para el fallecido es para uno ¿no? es para la propia conciencia tiene que ver mucho la conciencia tiene que ver mucho lo que fue el hijo para su padre lo que hizo su hijo para su padre es un tema muy extenso tiene mucho que ver todo cuando uno está tranquilo no hace falta que haya gente que haya que haya conmoción porque fue un partido la verdad que esta selección este partido este mundial fue muy especial en sí muy especial para los seres queridos para seres que están y que no están en la parte terrenal pero están en la parte espiritual sin ir más lejos bueno vamos a invocar a Diego Maradona que estuvo en todo momento entonces no hay necesidad a veces de esparcir las cenizas en el momento que hay tanta gente a ver ¿te hace mal que haya gente? no a la gente no le hace nada ¿por qué? porque tiró la ceniza eso lo planteaba un oyente la verdad me parece remacabro porque yo voy a festejar y me cae en la ceniza de un muerto no me puedo traer eso pegado decía es duro y es difícil de entender yo por ejemplo no lo haría yo siempre digo algo chicos y lo digo al aire yo siempre le digo a mis hijos y lo digo porque no tiene nada de malo que el día que parta a mí me gustaría que mis cenizas las tiren al mar ¿por qué el mar? porque yo amo el mar amo la naturaleza y no quiero que mis hijos carguen con el día de mañana que se respeta decir voy a ir al cementero a llevar una flor a mamá no porque mamá va a estar en todos lados entonces yo siempre digo eso el momento que no haya nadie que estén ellos conmigo y en ese momento tirar esparcir las cenizas al mar pero yo pienso de esta manera cada uno piensa de la manera que lo sienta quiero invitar también a mis compañeras a la Mona y a Zul y yo también si quieren digo porque ya que te animaste vos ¿hay que decir lo que uno quiere que pase con sus restos? ¿hay que ponerle palabras y decírselo a los vivos? en mi caso en mi caso Fabiana dijo que sí ya contó que ¿y vos Mona? en mi caso no, no sé si cambiaré de opinión más adelante no, no es algo que no lo tengo en eje por el momento no lo pensás no lo ni lo sentí y en el caso de mi vieja claro en el caso de mi vieja Dios no lo permita está en contra de la cremación somos muy católicos bueno, está bien claro se súper respeta se súper respeta yo porque sentí en ese momento siempre con mis hijos hablamos viste de todo y como ellos saben mi camino todo lo que pienso espiritualmente yo toqué ese tema porque se ve que en el momento que lo toqué las seres de luz me dijeron este es el momento de hablar con tus hijos y fue así ya sé bastante de eso claro y azul yo creo que está bueno decir el último deseo por una cuestión de tranquilidad no tanto de uno sino más de la persona que queda viva que bueno siempre es absolutamente triste y traumático que se vaya un ser querido y justamente tener ese último deseo por cumplirle al ser querido bueno esto era lo que quería esa persona que ya se fue lo cumplo ya sea cremar ya sea enterrar ya sea esparcir por el lado que fuere me parece que calma bastante al que queda en este plano por lo menos más que a la persona que se va queda bastante calma la conciencia del ser querido que queda vivo pensaba dos respuestas para darle si voy a ser totalmente honesto no me sale hacer un chiste con este tema pero siempre en mi personalidad está la parte humorística entonces me viene primero decir algo como para que le saque una sonrisa y lo voy a decir y después voy a decir la verdad decilo pero digo lo digo medio un chiste sería muy loco si lo dejo acá que quede grabado yo quiero que mis cenizas las esparzan en este estudio que no importa que la cajita que la urna tenga como divisiones y vayan esparciendo en cada programa que esté al aire petinato y que entre acá y le tiren la ceniza a la negra también y que aparezca Betty diciendo la urna dice la noche paranormal esta historia es real claro pero después que no venga la gente de limpieza y que levanta todo tiene que quedar tiene que quedar no me pases la aspiradora que te llevas a rojo te sigo te sigo la aspiradora no te sigo por favor no bueno ahora eso lo digo en chiste ahora lo digo en serio nunca lo había pensado nunca había pensado este tema y lo estoy pensando ahora que se los planteo a ustedes y pienso que lo que me sale decir es que la gente que quede en mi familia que haga lo que sienta no hay ningún deseo mío que haga lo que sienta lo que sienta va a estar bien por supuesto todo lo que sientan y no sin hacerle daño a nadie que la gente haga lo que sienta que sea libre de sus pensamientos los seres queridos siempre están y para mí siempre lo digo con mucho respeto la muerte no existe vos no la verás terrenalmente vuelvo a repetir pero lo sentís lo lees está te da mensajes a todos no hace falta tener un don todos a todos nuestros seres queridos de alguna manera se comunican con nosotros si señora Fabi nos tenemos que ir hoy te queremos agradecer porque siempre sos muy clara el jueves nos volvemos a encontrar vamos a darle más tiempo te vamos a llamar once y media porque nos queda mucho en el fin pero siempre pero viste como es este programa en vivo una historia hermoso me encanta estar con ustedes vivo total me encanta te seguimos en arroba akinf arroba akinf y danos tu canal de youtube tu teléfono todo bueno buenísimo bueno mi instagram que vos ya lo dijiste es akinf con minúscula mi canal de youtube Fabián Akin oficial es gratuito síganme suscríbanse activen la campanita y ahí les voy a enseñar muchas cosas y bueno y mi celular por whatsapp 11 6 2 5 1 7 4 4 0 y el jueves estamos con todo de vuelta gracias Fabiana gracias Fabi cariños besos grandes besos chau mucha luz una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta las 6 horas escuchás la noche paranormal normal dale Gustavo ponete la fila Gustavo Galván escuchen gracias a Pierluigi porque que comieron porque yo no comí yo empanadita empanada comió azul yo no comí nada todavía comiste algo vos Gustavo no 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 comí nada quemando Pierluigi pizza y empanadas no si 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 corre Pierluigi carni roquefort comió manca arroba pierluigi punto lugano lo siguen en instagram arroba pierluigi punto lugano gracias Jorge sos un crack siempre nos estás dando una mano con la comida gracias Jorgito no pensaba volviendo a que quiero que hagan con mis restos tiene que haber un dispositivo tipo la máquina que tenían los casafantasmas viste que tiene una mochila con un aparato claro pero que me imagino un matafuego pero en lugar de la sustancia que entre con el matafuego y que te esparzan mis cenizas está bueno me tiro la alfombra si lo quieren sacar Rosy pero la idea es loco si me querías te la tenés que bancar y bueno no queda otra y en donde pero en acá lo va a tirar que entran en el estudio acá estás al aire y te esparcen un poco de la mayor cantidad queda en América en América que en el estudio de intrusos señor 26 claro vayan a Canal 26 también ese está muy lejos ese se lo dejamos Iván Cano que es de zona vieja bueno bueno alguna vez pensaste que te gustaría que hagan con tus restos cuando mueras Gustavo así te recibimos con esta buena onda y que me carnen ya fue escúchame pero no yo me quiero asegurar que estoy muerto así que que me trocen o sea no quiero que me manden adentro del jonca no 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 yo tampoco claro es catalepsia una cosa así la catalepsia claro no tienes la campanita la chimenea con escucha es muy fuerte esto es muy fuerte esto que se me ocurrió para mí no sé si ustedes se comparían muy fuerte que no me que no me cremen al toque que banquen un segundo obviamente dono los órganos desde ya esto lo digo en serio y después que me embalsamen la gran evita que me traigan una carretilla y que me dejen acá parado un rato de perchero de perchero te dejan así te colgás la ropa la mano dejo las manos tipo museo de cena claro dejo las manos para adelante como tipo pinza tiene otro brazo claro lo que tenga así lo pone los dos brazos y que me en el miembro en el pene también que me lo haga más grande de paso y que vos llegas a la radio pero que vos estás sin ropa no que se asome claro o que esté vestido no sé escucha me sirve para cobrar los auriculares los auriculares es un cañón de ponerlos es muy fuerte no está perfecto me gané pero antes de ponerte algo acá y que te quede perfecto no te voy a decir algo no voy a ser agrandado acá me están diciendo que también serviría para guardar el matafuegos bueno yo quiero decir algo tengo casi 44 y en el último año empecé a probar el viagra antes no había tomado ok porque no lo necesité pero últimamente dije tuve un par de encuentros donde dudé de mí yo nunca dudé de mí pero tuve un par de encuentros con determinadas personas es que cuando dudas de vos es cuando me inhibí porque claro me inhibí era claro decía no voy a estar a la altura de esta persona yo voy a estar a la altura por las dudas bueno la patilla te ayuda vos no él si va a estar a la altura bueno pues no digo no porque no quiero dar detalles pero bueno es una bomba yo no no sé si voy a poder estar a la altura por las dudas fui y me compré eso no lo harán en su casa consulté consulté al médico te puedo dar algo al médico y al cardiólogo exacto yo soy hipertenso lo digo en serio llamé al cardiólogo me hizo un examen me dijo si podés comprar tal y me dio me resultó un masticable una pastilla masticable de 50 por las dudas como soy un poco cagón tomé media ok 25 era como la mínima dosis un cartito mirá si no pasaba nada te voy a decir algo no quiero ser agrandado me empecé a volver casi adicto porque digo es otra cosa claro la verdad que es otra cosa y claro una piedra una hora mínimo una hora mínimo no lo puedo creer te lo juro una hora mínimo no te lo puedo creer el tema después es orinar es re difícil y claro porque tiene que estar el inorba arriba no se puede dejarse la vertical si no te tiene que poner una posición rara apuntando igual te deforma algo a mi me deforma el conducto me parece eso porque sabe una cosa rarísima claro no no a la gente le cuento la verdad te digo la siguiente la gente la gente me quiere así la gente me quiere así todas las noches pero la la conclusión es que el ejemplo que ponía la mona es colgarse algo lo probé después de todo contar esta explicación porque normal no lo hubiera podido si que podes normal no esto fue espectacular porque ya canchereaba ya canchereaba porque tiene como tiene como venía con la toalla colgada obvio como se llama bueno vos hombre vas a entenderme hay un una orden que da nuestro cerebro a una parte de nuestro cuerpo orden llamando amigo escucha es la misma orden para fruncir el ano claro es la misma orden vos tu cerebro da la misma orden pero cuando estás se fue la frunción es el de quejel no sé vos ahora que sabes no vos no lo estudié por eso no lo sé explicar pero uno con su mente con su cerebro me da órdenes al cuerpo algunas son involuntarias como respirar estamos haciendo mientras hablamos y otras son por ejemplo si yo quiero golpear la mesa con la mano te concentras y golpeas no lo estoy pensando mi cerebro ya manda la orden a mi mano de la misma manera si yo quisiera fruncir ahora sé lo que tengo que hacer sí 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 la misma orden funciona cuando estás en ese momento de erección para que haga un movimiento sí son los ejercicios del ciervo se llaman me parece del ciervo no sabes buscar ejercio ejercio del ciervo y del piso pélvico bueno hay algo que vos entrenas y no sé esto no está chequeado es mi propia experiencia acá hay más leche escuchá vos lo entrenás lo entrenás lo practicás como cualquier ejercicio ya es un vicio no ¿qué vos entrenás el pere para eso? empezás a manejar ya salí del gimnasio no empezás a manejar no sé si me pasa a mí solo pero para hacer pis no para todo para el momento de relación sexual no mira que entrenamiento no funciona no quiero ser más explícito pero encima en ese momento cuando estás como en el mejor momento te clavaste la pastilla es como todo espectacular ese esa orden sí no sé si hace que se ensanche no sé no lo puedo aplicar es una cosa es como una no lo puedo aplicar pero lo estoy probando y funciona bien bueno bueno chicos que los oyentes prueben también dice Macarena necesitamos pruebas lo que pasa que yo puedo traer una mancuerna adaptada vos después de lo del viernes que festejaste ahora con tu mamá amo el avión quedaste estás en el subsuelo chicos ¿qué tal mamá ayer? ¿cómo tuvo mamota? subí la foto chicos subí la foto a lista no la vi no la vi son todo lo que está mal ¿saliste a festejar con tu vieja o no? obvio sí 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 obvio bueno sí era obvio escucha cada uno con su cabal bueno chicos fue a festejar con mis sobrinitos y mi hermana la gente le puso barbaridades al señor Gustavo Galván y le puso con tremendo minón que es Maci no la verdad que sí estás re dormilón bien mal dormiste mal chicos pero ella dijo que iba a estar sola que se yo ¿cuánto llevo sus historias de Instagram? estaba con 10 personas porque estuvo a armar otro plan claro invitó a amiga la vi que fue una amiga no quedó otro si no duerme no te paso con nada dale dejate de joder más bebote imposible mañana mañana reformulamos y hablamos con Maca también acá en el aire le hablemos del poderoso sí no de verdad esto que les dije no tengo idea cómo le puede haber caído a la audiencia espero que no haya chicos escuchando igual se darán cuenta que me mantuve en los límites de la educación cuando hablé de las cosas mañana hacemos la prueba no dije malas palabras no dije nada eso es ESI es ESI es ESI sí 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 olvídate de verdad bueno consulten a su médico igual antes de hacer cualquier siempre siempre consulten al médico a ver si lo pueden no lo decía lo de hipertenso porque justamente lo pude tomarlo porque no no era contraproducente está muy bien lo digo porque lo aprendí no hay problema para los hipertensos bien medicado sí sí con la dosis justa con un médico no hay problema la verdad que suma bueno mañana el otro día está bueno que ayude a sacar ese tabú mamerto no totalmente o sea incluso la última les digo a la persona con la que estaba le blanqueé che estoy esperando esto dale o sea no fue para nada lo tomó mal a mal ni nada no la pasó bomba se ve no sé no quiero alarmear yo no porque voy a quedar lo voy a transformar en lenguaje inclusivo las personas que han estado no sé no sé no sé no sé no sé lo voy a transformar